El primer Martín Fierro de Cine. Callejero fino envuelto en un escándalo. El gobierno disuelve la AFIP y crea ARCA. Se conocieron todos los detalles de la autopsia de Liam Payne. ¡Bienvenidos a empezar el día! Con ustedes, nuestro conductor, Matías Ale. Buen día, pero ¿cómo les va? ¿Cómo anda la gente linda? ¿Cómo anda eso? Muy buenos días. Hola, Frankito. Hola a todos. Hola, Lauti. Hola, gente linda. Empezar el día. ¿Cómo les va? Con la conductora, obviamente, es Amalia Yuyito González. Pero lo que pasa, muchachos. ¿Cómo anda, Loku? ¿Cómo anda todo eso? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan, chicos? ¡Qué lindo verlos de vuelta! Soy yo, amigo Matías Ale, Guayaneta. ¿Sí? Acá, acá Nico, Nico Nostradire, ¿no? ¿Está ahí por otro lado también? Sí. Hola, Esteban Farfán. Ah, Santi. Hola, Esteban Farfán. Hola, Anita. Hola, Eugenia. Hola a toda la gente de Ciudad. ¿Cómo les va? ¿Qué alegría estar acá? Muy bien. Hola, mi amor, pero estoy bien así en Luquete, ¿no? Después les voy a hacer un desfile. ¿Qué programa tenemos hoy? Pero les cuento por qué estoy acá. ¿Dónde voy acá? Yo no te quería que vaya acá. Ay, qué linda está acá. Bueno, les cuento en realidad porque estoy acá. Porque, señoras y señores, hoy es el cumpleaños de nuestro señor presidente Javier Miney. Le mandamos un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, claro que sí! En un ratito se lo vamos a cantar. Entonces, nuestra conductora oficial de este hermoso programa, Suyito González, nos pidió si le podíamos hacer el aguante y acá estamos. Obviamente, ella debe estar fijando el cumpleaños como corresponde. Y cada vez que ustedes me necesitan, levantan el teléfono y acá estoy. Gracias por esta oportunidad de estar una vez más en la señal de Artear. ¡Qué rápido hicimos, chicos! ¡Pobre señor! Gracias, Brenda, que nos mandó el auto siempre tan... Está la ciudad. Yo pasé en rojo todos los semáforos. El señor que así, hay al clima. Hola, Lauti, hermoso. Te pago un beso. Hola, ¿cómo los extrañí de chico? Hola, mi cielo de mi alma. ¡Qué lindo verlo! ¡Qué lindo que me llamaron! Un beso también a nuestra amiga Ludueña también, ¿eh? Sí, ¿cómo era siempre? ¿No era el diseñador de vestuario? Nati, ahí está, Nati. Vamos a ver la ciudad. Sí, vamos a ver la ciudad. Miren, por todos estos lugares yo pasé hoy, no en Colorado, pero en rojo. ¡Qué linda está! ¡Qué linda! ¿Sí o no? ¿No iba a llover hoy, chicos? Me parece que sí. Durante toda la semana iba a llover. Allí subió, ¿sabés que yo estaba filmando como hasta las cuatro? Me había una peli que estoy haciendo que se llama Cuando florece la envidia y había los aguasiles. ¿Cómo se llaman los...? Alguaciles. Aguaciles. No, ¿es aguaciles? ¿Cómo es? ¿Helicóptero? ¿Cómo se le llama? Alguaciles. Alguaciles. Me parece que sí. Me voy a poner de este lado, sí, señor director, cómo no. Acá está la casa de mi tía, como siempre les digo, mi tía nos está mirando seguramente. Ahí se nos ve. Ahí está, perfecto. Ahí está, acá se la de mi tía. ¡Hola, tía! En tía, no vive ahí, chicos, no tengo tía. Mi tía vive en Carrué, en La Pampa, así que no creo que no sé dónde está en esa ventanita. Pero miren lo que es la ciudad, chicos. ¡Qué linda! ¿Cómo sigue el clima hoy? ¿Sabemos, negro? La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es 23 grados 8. Ahora. Sí, exacto. Y la lluvia, tenemos lluvia el fin de semana. Yo escuché que el sábado a ver 7 grados. ¿Qué está pasando en octubre? Tenemos un meteorólogo. Qué palabra difícil, meteorólogo, ¿eh? Les digo una cosa, hoy salí tan rápido. Ah, mi ropa, son tan generosos, gracias, Nati. No traje los lentes, chicos, así que de lejos, el tema de lejos no se ve, soy yo. Bueno, ¿le muestro mi look? A ver. Así es mi look, obviamente, es de Emi, de Giorgio, Reda, Elia. ¡Ay, qué música me pusieron, chicos! Son los zapatitos. Ahí está. Fue así que fuimos a ver a Emilia con Marto el otro día. Y Emilia camina, ¿cómo hace para caminar así, así? Yo observaba eso, digo, no, qué bien camina. ¿Cómo hacen para cruzar? ¿No? Mirá, poneme la canción de Emilia. Esa canción de Emilia, un beso a toda la gente del control. El look es de Emi, de Giorgio, Reda, Elia, como siempre, este lookazo. Y hoy es el cumple de Dani, Paula Aval, la hermana de Emi. Hoy es el cumple de Dani, Pau, así que le mando un beso enorme, feliz cumple de Pau, una gran amiga de todo corazón. ¿Hay algo de Emilia? Mirá, Emilia camina así. A ver si le vamos a ver. A ver. Poné cualquier cosa, si no me importa, si no te voy a complicar la vida. Pero bueno, hace, poneme las patitas, los zapatos de Giorgio Relly. No me importa, hace, desde, de, ahí está. Voy para atrás. ¡Ay, me encanta! Va. Cinco, seis, cinco, seis, siete y... Pero tengo mucho más. Arrepiento que soy la primera dama. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Tengo que nacer tres veces para caminar. ¡Ay, me deja de volver! ¡Ay, tiró! Le tiró. No, tiró, tiró, tiró. Yo que me agité. Ella canta, baila, actúa. Es una maravilla. Bueno, acá estamos, chicos. Muy buenos días. Empezar el día hermoso programa. Obviamente, si estás recién sintonizando esta señal, te cuento que hoy es el cumpleaños de nuestro presidente, Javier Mirey. Entonces, nuestra conductora, Yuchito González, hoy ha decidido festejar su cumpleaños. Me agité. Sé que la voy a presentar a ella, porque ella sí que se va a hacer todo. Ella tendría... Ella tendría que ser conductora, chicos. Ella es tan talentosa. Además, tiene la... Ah, para hoy tenemos la cocina y tenemos a Marcia. También la voy a presentar a Marcia. También tenemos... Samante. ¿Por qué dije Marcia? ¿Qué me dijo? Ah, Pochi es Marcia. Bueno, chicos, hace tres meses que no vengo. Tienen entendido que yo tengo una vida, tengo otros nombres en mi cabecita. Yo vengo acá de vez en cuando. Sí, Sammy, perdón, Samantha de mi corazón. Bueno, ahora sí, la voy a presentar a... Sí, vamos a presentar a Samantha, Pochi. La verdad es a Samantha, Pochi y Marcia. ¡Pochi! ¡Pochi! ¡Hola, Pochi! ¡Hola, Pochi! ¿Quién digo? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias, Mati. Hola, corazón. Gracias por venir. No, por favor, a vos. Qué lujo tenerte. ¡Qué elegante estás! ¡Buen día! Está armado por nuestra vestuarista, Nati Rosales, Dennis Market y Dulce, Amor, Home. Me encanta. Las sandalias, que están buenísimas para este verano. Agárrame, agárame acá y desfilemos. Dale. Bueno, ponemos música. ¿Vos sabés caminar como camina, Emilia? Bueno, no sé. Mirá, esa sí es, ahí. Es como que pisás, ¿viste cuando juegas al jueguito ese que vas pisando los colores amarillo y rojo? Bueno, piso amarillo, piso verde, piso rojo, piso azul, piso amarillo. Piso rojo, piso verde, piso azul, piso azul. Vamos a terminar de decir que piso amarillo. Me dais de rir de esto. Hasta las 12 vamos a hacer esto, chicos. No hay problema hoy. Vamos. Va. Un, dos, tres, cuatro. Con todo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó? Estamos a full. Estamos a full. Hola, Pochi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué pasó? Yo estaba con el celular mirando todos los looks. Vení más cerquita. Estaba mirando todos los looks del Martín Fierro. Primer Martín. Primer Martín Fierro de cine, chicos. Se ganó Martín Fierro como mejor actor de reparto. Mi amigo Pablo Rago. Venimos a la mesa, compañía. Magana, me está con tu compañero, por favor. Vamos a la mesa. Yo me voy a quedar acá yendo a la 20. Y ya voy con vos, Pochu. ¿Vos qué querés? ¿Pararte o sentarte? Hoy estamos solitos. Hoy es tet, tet. Hoy es mano a mano. Señoras y señores, vamos a hacer la venta de este hermoso. Vamos hasta las 12. Tenemos un programón que hace del otro lado. Hasta las 12. Después se viene el show y toda la programación de este hermoso canal. Y la venta dice lo siguiente. A ver. No, no hay play. Así no importa. La venta la hago yo. Sí, Franco. Ah, bueno. Gracias, Franco. Gracias por haber... Estás arruinando mi carrera, Franco. Despacito. A poco no importa. No, ¿cómo? Escucha, vamos a presentar a Samantha ahora. Sí, para en un ratito, todo sobre el Martín Fierro. Primer Martín Fierro de cine, señoras y señores. ¿Se disuelve la FIP? Se disuelve la FIP. ¿Qué pasó? ¿Se disuelve la FIP? ¿Se ha denominado Arca ahora? Arca. Bueno, hoy tenemos acá en un ratito también a alguien que nos va a hablar sobre el diseño, lo que han sido los diseños de ayer a la noche. También probamos a la cocina y después nos ordenamos y seguimos presentando este hermoso programa. Y ahora sí, Marcia. Samantha. Buen día para todos del otro lado. Espero que estén muy bien y hermosos hoy. Qué lindo día que haces. ¿Cómo lo? Hola, Sammy. ¿Qué vamos a hacer? Hoy que veo acá hongo, pechuga, cebolla, manteca. Es queso. Es queso. Ahí está. No se corrija el conductor. ¿Qué es eso? No, es queso. Es manteca. Es manteca. Bueno, vamos a hacer unas crepes de espinaca rellenas con pollo, champiñones, cebolla, algo todo súper tranqui. Hoy viene una nutricionista a visitarnos. Qué bueno. Y nos va a contar sobre alimentos que no inflaman. Qué bueno eso. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Yo tengo ese problema. Tengo un problemita. Así que después le voy a preguntar a la nutric. Y nos va a explicar todo sobre alimentos antiinflamatorios. ¿Te inflamás? Sí. ¿Si comes qué? Y no, hojas crudas, por ejemplo. Algunos cítricos. ¿Y qué te genera eso? Dolor de panza. Dolor de panza. ¿Y tomás algo para eso o no? Sí, porque tengo gastritis nerviosa. Ah, mi chiquita. Entonces, bueno, todo eso influye. Entonces hay que cuidarse mucho en la alimentación y por eso... No hay que ponerse nervioso en la vida. No, la verdad que no. Hay que fluir. Hay que dejar fluir. Sí, buenas medidas. Yo ahí te hice Marcia, por ejemplo, no pasa nada. No, para nada. Así que bueno, vamos a estar hablando con la nutric y haciendo esta receta que está buenísima. Así que quédense del otro lado, por supuesto. Dale, claro que sí. Ahora sí, qué rico. Qué rico huele ya. ¿Viste? Qué alegría verte. Ah, igualmente, Mati. Yo tengo una cosa. Uno no habla, obviamente, de la parte física de las mujeres, las personas. Sí. Pero la última que te vi, estás súper esbelta. Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estás esbeltísima, ¿eh? Muchas gracias. Permiso, señor director. Me voy a dirigir hacia Pochilandia. Hola, Pochilandia. Hacia Pochilandia. Esa es la venta de Pochilandia. Ya vengo, Pochilandia, ¿eh? Dale, dale. Ay, me llego más al agua. Malía. Qué alegría, chicos. Bueno, quiero contarles todo sobre el Martín Fierro. Primer Martín Fierro de cine, chicos. Poneme la música. Los nominados son. Qué emoción. Martín Fierro de cine. Miren cuándo me lo gané. Ya me lo gané como mejor conductor federal. Ahora que estoy haciendo una película de cine. Dos hice este año. Dos películas. Ayer, fin de mes, hasta las 5 de la mañana. Sí, cuando florece la envidia. Un peliculón con Pablo Jotich, Juli Presú, te lo cuento rapidito. Raúl Rizzo. Un gran actor, la salen buenísima. Así que muchísimas gracias. Los nominados son todo sobre el Martín Fierro de cine. Pará, en un rarito va a estar Fabián Paz, que nos va a estar analizando todos los looks de lo que ha sido ayer a la noche. Es Lauti, te amo, qué lindo. ¿Es Lauti o Bauti? Yo tengo que... Lauti, Lauti. Hoy me han pasado buenos nombres, ¿eh? Sí, no importa, pero no importa. Pará, chicos, Pochi, ¿qué pasó? Callejero fino envuelto en un escándalo. ¿Qué pasó? Eh, lo voy a contar yo. Pochi, ¿vos tenés todos los detalles? Todos los detalles, Mati, todos. Bueno, y esto realmente todos hemos visto y hemos transitado el doloroso final de lo que ha sido el desenlace. Lamentable y llegó el padre, otro día, de Ian Payne, cantante de One Direi. No saben lo que pasó. Bueno, hoy vamos a saber si se supo realmente lo que ha pasado en... Se hizo la autopsia y tenemos todos los detalles de lo que ha pasado. Y también tenemos todo sobre eso, ¿no, Pochi? Sí, todo. Bueno, ¿les parece algo? Uy, qué bien que... Sí, vamos a hacer una cosa. Arrancamos con Martín. Arrancamos bien, arrancamos con Martín Fierro. Poneme la musiquita. Vamos a ver, los nominados son... A ver, señor directo. Bueno, yo no estoy muy acostumbrado a tener esos discursos ni retóricos, ni frases sentenciosas, ni palabras grande elocuentes. Pero sí hay una palabra que me... que expresa todo lo que es mi estado de ánimo hoy al recibir esta distinción, que es gracias. Quisiera, fundamentalmente, dedicar esta distinción al público. Al público que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Con absoluta fidelidad, con... alentando, desde el primer día que me convertí en actor, que me han acompañado. Ese hombre, esa mujer de todos los días, sin ningún tipo de discriminación. Esto es para ellos, para el público. Ahí está, qué gran. Un aplauso para Guillermo Franchet. Sí, que ganó para el mejor actor de serie. Sí, para el encargado, para el encargado. Es espectacular. Ahí lo veíamos a mi amigo el Pumagoyti. Ustedes saben que yo lo... Ustedes saben... yo me llamo Matías Ale, no voy a hacer autoreferencial, pero mi nombre es Matías Ale. Me lo puso ese señor que es Guillermo Franchera, porque mi nombre es Juan Matías Slyman Ale. Y yo lo primero que hice en tele, en ficción, fue trillizos, o sea, por el año 98, 99. Y él me dijo, pibe, Slyman, me parece que es muy largo. ¿Cómo es tu apellido? Ale. Sí, ahí está, Matías Ale, así que para Guillermo... Lo único que tengo de Franchera es que me haya puesto el nombre. Después del resto, actualmente... Mirá, no sabía esa data. Fue Guillermo, hice el nombre de tu vida con él también, con Campanera, un gran amigo. Bueno, qué lujo, ¿no? Después tenemos un homenaje también que vamos a ver en un ratito. Pero ¿cómo estuvo la ceremonia? ¿Cómo...? Linda, yo creo que fue una ceremonia linda. Mariana Spaviani la condujo con Benjamín Mijunia. Qué bien lo hizo. La verdad que Mariana siempre... Vamos a hablar después de los looks, pero divina, siempre impecable. Manejo de timing y todo, espectacular. Yo trabajé con ella y es espectacular como conductora. Vida Mariana, la facilidad que tiene, además se ríe y tiene esa contagiosa. Estaba Toto, estaba Toto Skir, también ahí. Lo vi que ayer lo vi con los Pia Olga también. ¿Cuánta gente también? Bueno, Palito Rau, como les decía, que es mi amigo, se ganó como mejor actor del reparto también. Y ella es Franchera, chicos. Qué emoción que más... Qué honor los actores y las actrices que vieron en la ceremonia de ayer, ¿no? Impresionante, impresionante. Y además, que hayan concurrido todos, que lo hayan transmitido también. Un aplauso para Aptra, obviamente para Luis Ventura, para Facu Ventura, que también estuvo en la organización. Así que Facundito, nuestro compañero, seguramente hoy estaba con un... Un poco de fiebre, ¿no, Facu? Sí, 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 se está con un poco de fiebre. Le mandamos un beso a nuestro compañero Facu también, que se estaba recuperando. De haber sido... Me parece que a veces cuando uno... Me bajaste un poquito en el estudio acá, la musiquita, si no, chito, por fin. Ahí en el sonido. Gracias, Reyes. Gracias, mi amor. Sí, sí, chicos. Estoy muy chiche gelo hoy. Hoy los voy a retar. No, le mandamos un beso a Chiche. ¿También está Pachucho, Chiche? ¿Se salió otro día? Sí, no sé mucho de la salud. Bueno, me acuerdo de lo que decía. No, para, volviendo a este tema, que es todo lo importante. Gracias, Aptra. Sí, yo no gané el premio. Pero gracias, Aptra, por hacer una ceremonia más, un Martín Fierro más. Ya está, el Martín Fierro, obviamente, el tradicional. Está el Martín Fierro Federal. Está el Martín Fierro de la moda. Está el Martín Fierro digital. Ahora el Martín Fierro del cine. Me encanta que el espectáculo argentino y que la moda y que el arte sea premiado con un premio tan importante. El cual tengo en mi casa junto a la Chalina de Cacho Rubio, ¿eh? Porque me lo gané este año, haciendo esto, que es conducir. Pochi. Sí, decime. ¿Cómo estás? Todo muy bien. La verdad que contenta con estos Martín Fierro. Ah, pensé que ibas a decir conmigo. No, el pie. No, no. Estoy contenta porque viniste. También estoy muy contenta. Siempre es lindo tenerte, Mati. Aparte, yo sé que vení siempre con la mejor onda a sumar. Así que, obviamente, no hace falta que lo diga. Pero como estábamos hablando los Martín Fierro, digo, qué bueno que se lee este espacio a lo que son las series, la producción, el cine. Viste que habla de, no sé, de vestuario, música, es todo muy pensado. Así que me pone contenta. Pochi, y nosotros, mientras estamos preparando otro día para seguir hablando de lo que es el Martín Fierro, yo ayer empecé a filmar, estoy filmando, ayer empecé a filmar a las 12 de la noche. 11 de la noche. Una peli acá en Caballito, ¿no? Con Raúl Rizo, como te decía, con Pablo Sotich, con Juli Presuto, Canse, Biomaca. Bueno, un lencaso, ¿no? Dirigida y producida por Daniel Silveira. Y estuvimos 6 horas para hacer una escena. Claro. Vos hablás de, o sea, parece sencillo, ¿no? Pero bueno, la parte de la producción, del arte, del sonido, de... Es muy difícil hacer cine. Es muy difícil. Porque además es plano contra plano, tiene que haber una secuencia, tiene que haber una continuidad, no puede quedar un florero fuera del lugar, la gente de arte, todo. Parece tan sencillo hacer una escena. Yo ya decía, ¿cómo es en Game of Thrones, por ejemplo? No, tremendo. ¿Cómo es en el Señor los Anillos? Y mirá, yo estuve, ahora estuve en varias escenas, ahí en Europa, en varios lugares que se filmó Game of Thrones y no lo podés creer, los lugares, todo lo que le habrá implicado. Vos pensás que nosotros estábamos adentro de un departamento, ¿no? Porque la escena era justamente una escena. Sí. Yo soy Diego, un policía bastante oscuro. Muy distante a lo que soy yo, ¿no? Porque está bueno el personaje, está entretenido, es un buen desafío para mí. Yo voy a hacer algo totalmente diferente a lo tuyo. Totalmente diciendo, sí, pues no me río una vez, tengo una forma de ser bastante imperativa, sí, como bastante avasalladora sobre mi pareja, tuve escenas de compromiso, contenido erótico también, diferente a lo que yo hago. Para contenido erótico y con Marti está todo bien. Sí, claro, me lo entiendes. ¿Lo entiendes? No, porque a veces te puede pasar que con tu pareja no entiendas. No, 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 sí, estaba ella, estaba ella ayer. No, ya sé, pero viste que no siempre todo el mundo entiende, Marti no viene de la profesión. No, sí, sí, como que no, yo es actriz ella. Pero, ¿ah, es actriz? Claro, sí, sí. Pero, digo, ella ha tenido escenas eróticas. No, 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 el tema es ese. Lo que estoy diciendo, el tema no es ese, digo, sí, sí, pues yo soy actor y puedo ser interpretable, obviamente siempre con respeto y consensuado, no pasa nada, yo soy un buen director y somos actores. A lo que voy, el concepto es el siguiente. Es muy difícil hacer una escena, por eso digo, el cine que esté premiado y con un Martín Fierro, es buenísimo. Y te digo algo más también, yo la escuchaba a Natalia Oreiro, que empezó a contar, bueno, filmó esta serie, filmé esta película y ahora toda esta otra película y filmé. Había filmado como cinco películas, tres series. Digo, qué bueno, porque uno la ve y se va enterando de todo lo que van haciendo también los artistas. Y está bueno también eso. Pochi, ¿te parece? ¿Me acompañás? Dale. Vamos a ver el homenaje a la diva número uno de la Argentina. Le han hecho un homenaje así a nuestra actriz, conductora y estrella argentina, la señora Susana Jiménez. Y lo vemos, dale. En agosto de 1974, en las salas porteña Atlas y Callao. 50 años después, se convirtió en una película de culto. Fue y es una combinación perfecta de drama y romance, aunque algunos señalan también una somera crítica a la realidad social de aquel entonces. Con más de 60 años de carrera, más de 30 películas realizadas y más de 25 premios recibidos, Susana Jiménez nos dejó en shock desde aquella publicidad que la catapultó a la fama en 1969. Pasó del modelaje al teatro de revista, a la actuación y fue con Ola Susana en 1987 que tuvo aún más repercusión con sus concursos telefónicos y entrevistas a distintas personalidades del espectáculo, deporte y la política. Por eso, este Martín Fierro de Brillante por los 50 años a la Mari. ¿Qué decir de Susana? Medio siglo pasó de aquel sí a una película que marcaría un antes y un después en su vida, y en el cine argentino. Para Susana en este gran momento en que recibe el Martín Fierro de Brillante. Acá estamos, ahí está, qué lujo. Martín. Yo me nada, la verdad que Martín Fierro de Brillante, ¿no? Le han dado a Susana, ¿no? Exacto. Sí, qué maravilla. 50 años de la Mari, chicos, aquella película emblemática. Sí, no, y pensar que Susana en su momento, cuando tenía que hacer la publicidad del famoso jabón donde decía shock, ella estaba entre ser azafata o hacer la publicidad, y se la jugó, y miren a dónde llegó. A veces para cuando uno, ¿viste? El instinto de uno pega más fuerte. Una maravilla. Una persona tan generosa, Susana, hemos ido tantas veces a su programa. Todos hemos pasado por el living de Susana, jugado con sus juegos, todo. Qué lujo que le hayan dado. Y además lo que me gusta de este premio, claro, después lo vamos a hablar con el señor Paz también, es que muchos artistas y actores y actrices han dicho presente a esta ceremonia. Y la otra, que también dijo presente, otra diva, nuestra diva, obviamente, están ahí. Es como Di María y Messi, ¿cómo se hace? Es muy difícil decir cuáles son las dos, ¿no? Las dos las amamos, las dos a la final. Tenemos un homenaje también para la señora Mirta Lerán, que esto... Ponelo, chiquito, ponelo. La vida en la pantalla, una película icónica, Los Martes Orquídeas. La luz que irradia a su protagonista, de tan solo 14 años, será el faro que iluminará la época de oro del cine argentino. Al terminar la película, se prende la luz de la sala y las ovaciones y los flashes son todos para ella. Sin saber cómo es, la suben a un cadillac y desde el convertible ven los carteles luminosos de la calle Corrientes, que durante décadas va a iluminar con su nombre. La palabra luz en este relato no es casual. Es para acentuar que nadie como esta estrella ha irradiado luz en el cine nacional. Y hoy, en su tercera juventud, nos sigue iluminando a través de 83 años de carrera. Querida y admirada amiga, si esto no es una leyenda, ¿qué es? Me toca ese honor de presentarte esta noche. ¿Qué más puedo pedir? Soñar no cuesta nada. Señoras y señores, Martín Fierro de Brillante para Mirta Lerán. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué emoción! ¡Un aplauso para el señor! ¡Qué fe! ¡Un aplauso para el chiqui! ¡Ah! Después es que yo veo estas ceremonias y digo, menos mal que en algún momento hemos decidido dedicarnos a esta profesión y... Nada, mi cerebro, ¿no? Porque todo eso es un gasto de producción, es un... Bueno, hay que convocarlo a las figuras, digo, hacer los premios, digo, todo parece ya uno ya lo ver resuelto. Pero en el día a día, en la hora, es muy difícil hoy en día, como están las cosas, eso, hacer una ceremonia así. Así que felicitaciones Luis Ventura y todo el staff de Aptra por este Martín Fierro. Una nueva ceremonia que ojalá cumpla, creo que ya el Martín Fierro oficial, creo que tiene 36, 37 ediciones. Ojalá que el Martín Fierro del cine nos siga acompañando durante muchísimos años más. Pochu, ¿cómo estamos? Buen día. Fuimos bárbaros. ¿Venimos bien, no? Sí, venimos bien. ¿Sí? Qué alegría. Sí, sí, te estoy escuchando atentamente y viendo atentamente todo lo que pasó ayer en la ceremonia. ¿Quieren saber qué dijo la chiqui una vez que le dieron el premio? ¿Les parece? Sí, si no lo quieren saber, lo vamos a ver igual porque es lo que sigue en el programa. Así que lo vamos a ver sí o sí, así que no tenemos más de ahí. A ver. Buenas noches. Buenas noches, por favor, no cierren el Inca. Buenas noches. Es lo primero que se me ocurre. No, cierren el Inca. Hola, Luisito Ventura. Qué noche tan linda. Está Susana y está Borges, la Borges. ¿Dónde están? En la primera fila, Mirta. Mis amigas, ¿dónde están? Chiqui. Decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino y no sé si 33 o 34, porque hay una que me falta. Películas. Todas, ténganme la malito. 36. 36, aquí me dice. Bueno, la voy a contar en mi casa. Se amaba y se ama el cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. Esa no le damos para nada. Pero no se puede cerrar el Inca. Porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar. Haciendo películas maravillosas. Vamos, Mirta. Comprendo. Vamos, Mirta. Y como decía el Martín Fierro, hablando de entregar el Martín Fierro, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Porque si se pelean, los devoran los de afuera. Así que no nos dejemos devorar. Ahí está la chiqui, como siempre. Siempre ahí, firme, hermosa, como siempre con su diseño. Y después vamos a preguntar a Fabián Paz también de quién era el diseño y cómo la vio a la señora Mirta. Le mandamos un beso a ella, a Juana, a Nacho y a toda la familia. Viale, 36 películas hizo. No sé en qué momento. O sea, Mirta ha hecho cuántas cosas. Bueno, muy joven arrancó ella también, ¿no? Esa cara que tenía junto a su hermana, ¿no? Junto a su hermana gemela. Así que nada, una hermosa ceremonia. Felicitaciones a Luis Ventura, como decía. Y aptra por este Martín Fierro del cine. Veíamos a una Natalia Oreiro también hermosa con esa... ¿Qué tiene una margarita en la...? No, tenía unos jazmines. ¿Uno también? Hubo alguien que le dijo, che, qué rico color que tenés. Y decía, no, son jazmines... ¿De verdad? ¿De verdad? Claro. Es lo que estás escuchando. Yo no me pongo perfume. Ajá. Así que está... Me está doliendo. Lo que me gustó igual, después lo vamos a hablar, pero me gustó mucho porque le dio como una impronta muy de cine, ¿viste? De actriz de cine de otras épocas. De Frida Kahlo, ¿eh? Me parece... Vamos a ver si quieren los ganadores... Para ustedes que tal vez no pudieron ver ayer la ceremonia y quieren saber qué ha pasado en este... A mí me encanta que se haga los lunes en el Martín Fierro porque es un día que uno empieza la semana y es un día hermoso para hacer. Vamos a ver los ganadores a las mejores series, ¿les parece? Y nos ponemos al tanto de lo que ha sido esta hermosa ceremonia. Primer Martín Fierro de cine. A ver. Y la mejor serie es... ¡Upa! Esto no había pasado hasta acá. ¿Qué tema? ¿Qué hacemos? Tenemos un empate, señores. Sí. Tenemos un empate. Dejar alguno afuera para mi gusto no corresponde. El primer ganador es El Amor Después del Amor, de Nexi. Felicitaciones, El Amor Después del Amor. Felicitaciones. Por favor, suban al escenario, compañeros. El Amor Después del Amor, la serie que habla de la vida de Cito Paez, producida por Mandarina. Bueno, Guille, te voy a robar el gracias. Me voy a quedar con el gracias en este momento tan importante para la productora haber hecho su primer serie y haber ganado. Nada más y nada menos el primer Martín Fierro como mejor serie. Dedicárselo a mi compañera, mi amor, a mis hijos, Mati, Maxi. El mismo mérito, la misma cantidad de votos. También mejor serie ganadora, el encargado, Diner Mas. Muchas gracias, Aptra, por este reconocimiento para esta maravillosa serie. Queremos agradecer a los creadores, a Mariano Coni y Gastón Duprat, que han escrito, dirigido y han creado esta serie. Obviamente a Guillermo, a todo el elenco que hizo el encargado. Muchas gracias a todos. Ahí está, se ganaba el encargado, también Joaquín Furría, que también agradecía a sus hijos. Esa voz tan linda de Mariana y Benjamín. Benjamín no dijo nada en este Martín Fierro con respecto a Pampita, no hizo referencia, nada de lo que pasó. Así que por suerte se mantuvo ahí al margen, lo que es una esclava. Pero no estaba Carolina Pampita a Rojaín, así que no habrá hecho ninguna declaración. No, y aparte fue con la novia, Benjamín Vicuña. Ah, claro, tenés razón. Sí, sí, esta vuelta la acompañó ella. Y era Chiade el que... el premio a... ¿No era Joaquín Furría? No, era el marido de Mariana Fabián y por eso la agradeció. ¿Marino Chiade? Claro, Marino Chiade. Ah, sí, perdón, chicos, no pensé que era Joaquín Furría. Por lo de Fito, la serie de Fito Páez que fue espectacular. Por eso fue con Mandarín, le mandamos un beso a Chiade, un gran jugador de fútbol, el número 4, Chiade, hemos jugado en la Liga Interricante y juega un gran jugador de fútbol, Marino, de la productora Mandarina que tantos emprendimientos y proyectos tiene. Estuve lo de Mariana la semana pasada en su programa, así que le mandamos un beso al primer premio. El primer Martín Fierro del cine se lo llevó a Mandarina, porque aparentemente fue la primera... Sí, de serie. La primera serie. De serie. Ajá, muy bien así, ahí está. Bueno, ¿quieren que vayamos? Sí, vamos a ver, empezamos, empezamos. Ah, yo me encanta todo Martín Fierro, los nominados son, los nominados son la mejor actriz, se lleva el premio Subime la Música del Martín Fierro y es la siguiente, por favor. ¡Ahora es! ¡Ay! Estoy nerviosa. ¡Rodrigo de la Serna por el rato! Rodrigo no puede estar esta noche, pero está, qué mejor que su hija Miranda de la Serna, que le damos un fuerte aplauso. Me escribió un texto bastante largo, así que los voy a aburrir un ratito, les pido perdón. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Aptra por destacar el trabajo que estoy hablando como si fuera él, que realizamos en una película profundamente nacional en este contexto de vaciamiento cultural absoluto. Sentimos mucho orgullo todos los que participamos en este film, que fue una ovación en festivales internacionales de primer orden, reafirmando una vez más lo celebrado y requerido que es nuestro cine en todo el mundo. Una obra muy dolorosa en la historia de nuestro país y nos recuerda la importante contribución de este arte colectivo para pensarnos como pueblo y para mantener viva la memoria. A todas mis compañeras y compañeros, a mi representante y amigo Jorge Gali, por tanto trabajo compartido y especialmente a mi amiga Daniela Goshi, por llevarme con enorme talento, con mano amorosa y gentil, a la que creo que es la interpretación más madura y compleja que realicé. Bueno, y cómo no agradecerte a vos, hija de mi corazón. Te amo infinito. Gracias por estar siempre. Viva el cine argentino. ¡Qué lindo! Y el ganador es... Ahí está, eh. Sí, ahí está, me decíamos. Era el premio, era el mejor actor al señor Rodrigo de la Serna por el rapto, eh. Y recibía, sí, obviamente, actor protagónico del drama y la que sí subía a recibir la estatuilla, porque Rodrigo no podía estar, es su hija y ella leía el mensaje de texto. ¿Qué le mandó? ¿Mensaje de texto o WhatsApp? ¿Qué le mandó? ¿Qué se manda hoy? ¿Mensaje de texto? No, ya nadie. Salvo que alguien te haya bloqueado y necesites decirle algo, mandás un texto. Sí, es verdad. Así que ahí está, primer premio a mejor actor. Señoras y señores, y ahora llega un momento cúlmine en esta mañana. Gracias a Franquito, nuestro gran productor que me está ayudando acá muchísimo desde la... Chicos, ¿cómo está en el control? ¿Todo bien? ¿Cómo va esa cocina? Después seguimos en la cocina también. ¿Qué programa se nos viene? ¿Cuánta información tengo en la cabeza? ¿Quieren ver Martín Fierro de Oro? ¿Hacemos Martín Fierro de Oro? ¿Sí? ¿Estamos listos, Lau? ¿Están todos listos, Nati? ¿Sí, estamos bien? ¿Sí, Pochi? Dale, vamos. Señoras y señores, llega el premio Martín Fierro de Oro en la primera edición de los Martín Fierro del Cine y es para los nominados Zanga. Y el Martín Fierro de Oro es para... ¡Guillermo Brancela! Hermosa noche, ¿verdad? ¡Guillermo Brancela! Hemos hablado mucho esta noche, todos. Cada uno pudo transmitir lo que ha sentido. Yo me sentí muy feliz. Mi estado de ánimo, cuando uno es reconocido, obviamente es gratificante. Y me encanta compartirlo con cada uno de ustedes, como fue anteriormente que me pasó, que lo sentí con el alma, lo del público. También siento que tomamos todas las palabras de Gracielita, esta tribu, pero en general los compañeros, que con todos creo que he trabajado, con muchísimas compañeras, y he sido muy feliz y tener esta distinción me llena el alma, un mimo al corazón. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. ¡Qué hermoso, qué hermoso Guillo Brancela! Ahora, ustedes se dan cuenta la cara, la fisionomía que tiene Guillo, ¿no? Que con esa barba, ese hermoso, los ojos, esa mirada. Y ya él dice, hermosa noche, ¿verdad? Y ya nos lleva a... Sí, es espectacular. La verdad que, qué actorazo, porque Guisermo era un tipo que siempre uno lo veía en comedia, y después de la película que hizo, ¿cómo se usan? El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Fue que mostró otro lado de un Guisermo actor que la rompe a otro nivel. Tiene la posibilidad de tocar un montón de matices, y no es que vos decís, qué ganas de verlo haciendo comedia. Obviamente todos tenemos ganas de verlo a Guille diciendo todo lo que él, esos platillos que él tiene, pero también tenés ganas de verlo de una forma seria. Así que, orgullosos de vos, Guille, un beso para Nico, tu hijo, para la familia que siempre te acompaña. Martín, primer Martín Fierro va a quedar para toda la eternidad. Se lo lleva el señor Martín Fierro de oro, Guillermo Franchella. Un aplauso. Un aplauso. Me voy a ir hacia el diome despacito, señor director. Me voy acá, si quieren, con la dos. Ahí vengo, Pochi. ¿Por qué? Porque llega el primer corte. Pero el corte es chiquito. Se quedan viendo todo lo que es la publicidad y la programación de este hermoso canal. Y ya venimos porque tenemos un hermoso programa, cocina, todo lo que fue el diseño. Lo que ha pasado en la autopsia de Liam Penn también, de One Direction. Y tenemos un montón de programas por delante. Corte, chiquitito, y ya venimos. Dale. Acá estamos, empezamos el día. Si acaban de sintonizar este hermoso canal, sí, claro que sí, este hermoso canal. Obviamente les cuento que nuestra conductora oficial de este hermoso programa, la protagonista de este ciclo que es Yuyito Amalia, Yuyito González. Hoy es el cumpleaños de nuestro señor presidente Javier Mirey. Y Yuyito decidió y todo el equipo de producción que pueda acompañarlos. Así que por eso estoy acá. Así que muchas gracias Anita Guevara, Eugenia, todos los chicos, Esteban Farfán y toda la gente de Artea, Coco Fernández, que siempre me tienen presente. Además también María Belén Ludueña, que también siempre a veces hace la conducción o los reemplazos de Yuyito, creo que también tenía un compromiso. Así que bueno, somos un equipo que siempre hacemos posible que ustedes, que lo más importante son ustedes que están del otro lado. O sea, lo más importante es conducir y estar cerquita de todos ustedes. Y bueno, y hoy tenemos, chicos, vamos a empezar el día, pues estamos en la, ya pasó la primera, vamos a presentarla a ella. Ella es una gran compañera, una gran amiga generosa. Está en todos lados, es conductora, actriz, hace streaming, radio, estuvo un gran hermano, una genia de la vida, siempre con buena onda, una buena sonrisa. Con ustedes y con nosotros, hoy está Florcita, mi amiga, mi querísima amiga Flor Cabrera. ¡Fuerte un aplauso! ¡Hola, Flor! ¡Hola, hola, hola! ¡Mati! ¡Hola! Me pusiste un montón de títulos. Sí, pero no es verdad, vos tenés que decir, vos tenés que decir que sí. Ah, bueno, sí, 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 actriz, conductora, modelo, todo lo que quieras. Sí, vos tenés que vender, vos tenés que vender, o sea, tenés que vender. La gente, si no la gente, o sea, para decir que no es verdad, tienes que ir a Wikipedia a buscarte, decir que no es verdad, vos tenés que decir que sí, vos tenés que sí, chef, por ejemplo, como Samantha, vemos un montón. ¿Cómo estás, Florcita? Bien, muy contenta de estar hoy acá, la primera vez, y encima estoy con vos. Viste que la vida nos sigue juntando. Gracias por aquello que voy a saber, sí que muchas gracias de todo corazón a vos y a nuestro amigo Mar del Plata. Florcita, mira, ¿querés acompañarme a la mesa? Te presento a Pochi. Dale, la voy a conocer a Pochi, la picante de las redes sociales. Pochi y Flor Cabrera, ahí está. ¡Uy, se juntaron Pochi y Flor! ¡Vina, Flor! Sí, no sé si vuelvo, chicos, a la hora. Yo me voy a acercar acá, ¿por qué? Porque ahora sí es el momento de ellos. Nuestros anunciantes, los que hacen posible este hermoso programa, ustedes están viendo la luz, ¿no? Porque no te hacen los anteojos, pero a vos te digo, si querés vender oro, alhajas brillantes y relojes a precios internacionales, joyería Richardi, compra oro, 18 kilates, hasta 100. Mirá, chicos, cómo aumentó, porque yo cuando vine estábamos casi en 102.000, hoy estamos en 142.000 pesos el gramo, locutor, Francisco, vale. Joyería Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Mirá. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Ahora sí, qué grande la señora chiquilerán. Ayer se ganó el Martín Fierro de brillantes, ahora te vende Richardi. O sea, se dan cuenta, y Mirá hizo 36 películas. Che, tengo un hopo acá, me lo tengo que bajar. ¿Cómo me voy a bajar el hopo? Me bajan el hopo, después le ponen... Pochi, le podés poner un poquito de agua. Ahí voy, ¿eh? Está perfecto, Martín. No, 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 Martín. Ahí voy, me pongo el agua y tengo un poquito del hopo. Ahí está. A vos te digo, ¿eh? Si buscas la mejor marca, es que para hacer este chivo te va a estar divino. Si buscas la mejor marca de moda femenina, no lo dudes, ¿eh? Nazaria Zapatos. ¿Por qué? Porque diseños y modelos únicos, ¿eh? Variedad para todos los gustos, estilo y distinción, Frank. Comunicate al 11-53-41-73-93. Nazaria Zapatos. Mirá. Nazaria Zapatos. La mejor marca de moda femenina. Modelos exclusivos, diseños únicos, estilo y distinción. Si buscas informalidad y elegancia, comunicate al 11-53-41-73-93. Nazaria Zapatos. A vos te digo, si sos distribuidor o tenés comercio, Eliplast te ofrece la línea más completa en productos para la decoración de baños, ¿eh? Al mejor precio y calidad del mercado. Eliplast, mirá. Eliplast, la línea más completa para la decoración de baños. Cortinas, protectores, barrales, alfombras, ganchos, bazar, manteles plásticos, ventas mayoristas y envíos a todo el país. Acá estamos en la cocina. Y ahora sí, le vamos a dar un aplauso a Fera. Un aplauso enorme. Hola, Fera. ¿Cómo estás? Es un lujo de conocerte. Vos sé que cuando hoy me pusieron en la rutina, me puso Franco y el equipo de producción, que estaba yo, ahí está Fera, que se acompaña en la cocina. Me interesó mucho lo que es el tema. El climaterio, ¿qué vendría a ser lo que vamos a proponer hoy? Porque justamente lo hablaba también Samantha, que ella también padece de que a veces se inflama o eso. ¿Podemos interesarnos? Bien, Mati. Bueno, buen día. Buen día al equipo. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es climaterio, ¿no? Esa transición para nosotras entre las tres etapas, ¿no? La perimenopausia, la menopausia propiamente dicha y la posmenopausia. O sea, climaterio es una condición netamente femenina, porque dijiste nosotras. Sí, es para las mujeres, o sea, en esa etapa de transición y bueno, lo que vamos a estar hablando hoy es particularmente sobre una receta antiinflamatoria y en base a eso vamos a ir también mencionando distintos síntomas que están en esta etapa, como puede ser obviamente la inflamación. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Más frecuentes, bueno, lo que es la inflamación, los sofocos, obviamente a veces también se lentece el metabolismo y se empieza a distribuir la grasa corporal en otras zonas, por más que la persona no haya cambiado la alimentación o la actividad física. ¿Es una cuestión hormonal? Es una cuestión hormonal. Totalmente, Mati. Un cambio en la parte hormonal, o sea, disminuyen hormonas como los estrógenos y la progesterona y por eso es que empiezan estos síntomas que muchas veces son muy molestos. ¿Y cuáles son los factores que la producen actualmente? Y bueno, que pasamos de la edad fértil a la etapa no fértil, ¿no? O sea, es la transición de que la mujer empieza a dejar de menstruar, o sea, se da más o menos de los 40 años y puede durar hasta los 55. Fedra, y más o menos, si esto es una cuestión de gastric, ¿no? ¿No vendría a ser, no? Es una cuestión... No, tiene que ver con la salud hormonal femenina. ¿Pero qué tiene que ver entonces con los alimentos que no debo consumir, por ejemplo? Sí, porque tiene que acompañar, o sea, el tratamiento tiene que ser integral, o sea, más allá de que uno pueda hacer una consulta en la parte ginecológica, también tiene que acompañar con el estilo de vida y ahí viene el tema de reducir la inflamación o otros síntomas que se pueden exacerbar o no con el estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, Mati, estamos hablando de alimentación, actividad física, gestión emocional y también la hidratación. Fedra, y para que la gente pueda consultarte, ¿eso tenés alguna especie, un Instagram o algo que la gente pueda consultar con vos? Sí, sí. Claro, gracias por el espacio. Bueno, me pueden encontrar en arroba, info y en bajo Nutrifé, esa es mi marca y también, bueno, estoy atendiendo acá en Capital en la clínica Procreate, que es una clínica de fertilidad. Sí, claro, sí, qué bueno. Así que, bueno, estoy ahí liderando el área de nutrición. Muy bien, y Fer, esto también es fundamental, porque la muscular también cuando pasa con el tema de lo que es la menopausia y eso, el tema de la vitamina D y a veces cuando baja el calcio. Excelente, Mati, tu pregunta. Pasa esto, ¿no? En esta etapa una de las consecuencias es el déficit de vitamina D. Hoy en la receta vamos a tener alimentos que son fuente de vitamina D para justamente contribuir a que ese déficit no sea tal o que tengamos valores óptimos. Igual recordemos que la vitamina D, por ejemplo, es una vitamina D que se activa con la exposición solar, ¿viste? Que le dicen la vitamina del sol. Entonces, si por ahí incorporamos alimentos que son fuente de vitamina D o suplementos, pero no nos exponemos al sol, y va a faltar esa activación. Pero son dos nutrientes, al igual que el calcio, que están muy vinculados y disminuyen en esta etapa, ¿viste? Por eso hay más riesgos en las mujeres en esta etapa, osteoporosis, osteopenia, fracturas. ¿Conviene lo que es la actividad física, hacer ejercicio, eso ayuda a... Totalmente, totalmente, Mati. Y más que nada, ¿viste que antes se hablaba del cardio, pero también el tema de la fuerza, ¿no? O sea, cuando hablamos de ejercicios de fuerza para contribuir todo lo que tiene que ver con la masa muscular, o sea, a preservar la masa muscular, ¿no? Tenemos mujeres en edad, digamos, de 40 a 50 años, como con sarcopenia, la masa muscular disminuida como si fuera un adulto mayor. Ah, ¿sí? Sí. Fedra, entonces, mira, en el caso, por ejemplo, de esa mano, ya que la tenemos a ella también, ¿no? Que ella me decía que te quería preguntar... ¿Puedemos empezar a cocinar y que mientras tanto le podés preguntar a Fedra qué es lo que te pasa, cuáles son tus síntomas y qué tendría que hacer ella para poder resolver esto que le pasa, ¿no? Dale, por supuesto. Bueno, vamos a presentar la receta. Como al principio del programa decíamos, vamos a hacer unos creps de espinaca, va a ser la masa. Y me sorprendió mucho la masa porque no tiene leche, tiene agua. Es espectacular. Está bueno. Vamos a arrancar para el relleno, ¿sí te parece? Dale, Sammy, avanzamos. Bueno, ¿qué tenés? Tengo acá en una sartén aceite de oliva y una cebolla que corté chiquitita en cuadraditos. Y lo que te quería preguntar era, viste que a veces nosotros como que tenemos un poco de acidez. Bien. Y quería saber cómo se le puede sacar el ácido a la cebolla y en qué momento. O sea, ¿se hace siempre antes de cocinarla o solo en crudo? Esto nos puede, no sé si ya te ha pasado, Mati, el tema de paraíste el ajo, la cebolla, que a veces nos generan acidez. Entonces, un tip es dejar en remojo la cebolla así cortada como la tenía Sammy en agua caliente con un poquito de bicarbonato de sodio o vinagre de manzana para que le saque el ácido previo al consumo, ya sea que después la vas a enjuagar y consumir en una ensalada o a la cocción. Aparte, una cosa, esta dupla es perfecta, ¿eh? Te cocina de fotos, o sea, te asesoran, te cuidan, ¿no? Es increíble. Muy generoso, muy generoso. No, nos conocemos recién. ¿En serio? Sí, sí, nos pusimos de acuerdo. Pero pegamos onda. No, una valencia, pero parecen las dos como que trabajaran juntas porque una te habla de lo que es la parte chef gastronómica y otra parte de lo que es la parte medicinal. La salud, está igual, sí, está buenísimo. Pedro, repetimos si te parece, digamos el Instagram de las dos, por favor, ¿eh? El mío es arroba samikazais, ahí me pueden encontrar, vamos a estar subiendo la receta. ¿Y el tuyo, Fedra? El mío es arroba info y en bajo nutrifem, me pueden estar encontrando ahí. Bueno, hacer consultorio nutricional, que es un poco lo que estamos haciendo hoy con Mati acá y con Sammy. ¿Cuál es el primer síntoma que puede tener una mujer con respecto a esto? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso inmediato que tendría que hacer? Bueno, uno de los primeros síntomas, muy buena pregunta, Mati, es el tema de que se empieza por ahí el periodo menstrual, como a espaciar, ¿sí? O empieza a estar ausente. Entonces, ahí ya, con pasados los 40, es como que nos tienes que llamar la atención. Además de esto, de por ahí estamos en plan el descenso de peso, no bajo, nutri, no bajo, no bajo. Si bien yo hago más salud hormonal, el descenso de peso es un tema que se dificulta porque se alentece el metabolismo por estas hormonas que empiezan a bajar. Claro. Y esto es lo que sería un diagnóstico. Si este diagnóstico, no sé si la palabra es agarrás o encarás a tiempo, digo, es mejor, ¿no me interesa un primer síntoma a acudir a alguien profesional como vos para que pueda resolverlo? Totalmente. La idea siempre es hacer prevención. Obviamente hay muchas mujeres que saben que es una etapa de la vida, entonces van a pasarlo, entonces se empiezan a preparar y decir, bueno, yo quiero preservar mi buen estado de salud, ya sea con alimentación, con suplementos, con actividad física. Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué aceite de oliva y no aceite común o mezcla? Bueno, muy buena pregunta también, Samy. El aceite de oliva tiene mejor perfil de grasa, sí tiene ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, vitamina E, entonces es uno de los mejores aceites. Está bueno que lo obtenemos hoy en la receta ese tipo de perfil de aceite. Ok. Y en cuanto a los hongos, porque vamos a usar champiñones, champiñones, es importante que no sean enlatados, me decías vos, porque tengan que ser frescos sí o sí. Es excelente, Samy, sí. La idea es que sean frescos. Acá tenemos, por ejemplo, chicos, vitamina D, ¿sí? Esta vitamina D, que está acá, que además tiene proteína, eso está bueno, esos nutrientes, estos son como nosotros, los tenemos que poner al sol antes de consumirlos, para que esa vitamina D se active. ¡Ah, mirá! Entonces, por ahí lo dejamos en la mesada antes de cocinar, los ponemos un poquito al sol y después esa vitamina D siempre hay que activarla. Hablando de sol, perdón, Samy, tenemos a nuestro solcito, Flor Cabrera, que te quiere preguntar algo también. No, bueno, te estoy escuchando muy atenta y te quiero contar que hace un tiempo, bastante, 28 años, me diagnosticaron endometriosis. Ok. Después de eso, yo me inflamé un montón porque, viste, te operan, bueno, tenés hormonas, tenés todas estas cuestiones. Y empecé a, digamos, a ver cuáles son los alimentos que te inflaman y los que no. Entonces es buenísimo porque más allá de esto, hay un montón de chicas que están pasando lo que yo paso. Totalmente. Y constantemente te genera una inflamación en el abdomen, todo lo que es, bueno, el endometrio, bueno, los quistes que tenemos muchas veces. Yo, por ejemplo, dejé de tomar cerveza. Porque he cargatado un montón y sí. Cuando dejé de tomar cerveza, me cambió. Después dejé, digamos, algunos alimentos y me cambió la parte de toda esta inflamación. Bueno, Flor, somos 12, yo también tengo endometriosis. Así que es una enfermedad muy prevalente en la edad fértil de... Pueden contarme, pueden contarme bien qué es. Sí, la endometriosis es una enfermedad crónica de bajo grado sistémica benigna. Es decir, no es una enfermedad que va a dar algún tipo de cáncer, pero es algo crónico que afecta justamente el endometrio. Y bueno, no hay una explicación hoy certera de cómo, pero será como una menstruación retrógrada. Es como lo que más está... Claro, como que menstruas en otros focos de tu cuerpo, no solo menstruas. Entonces, como cuando vos menstruas todos los meses, lo que hace el cuerpo encapsula la sangre que te queda adentro. Entonces, te genera quistes. Ah, mirá. Entonces, a mí, cuando yo empecé con muchos dolores, bueno, fui al médico, qué sé yo, y tenía tres quistes. Esa fue la primera vez que me operaron. Pero es una enfermedad que solamente se va cuando te viene la menopausia, cuando vos dejas de menstruar. Claro, ¿entendés? Entonces, y hasta puede generar esta cosa de, bueno, no quedar embarazada. Sí, hay temas. Ahí hay mucha... El 50% de las personas que tienen endometriosis tienen algún grado de infertilidad. Por eso en la clínica, una de las pacientes que más me consultan. Además, por el estilo de vida, porque, bueno, uno de los síntomas que más causa la endometriosis es dolor. Entonces, con una dieta o una alimentación antiinflamatoria, como la que estamos haciendo hoy esta receta... Ay, qué rico. Acá, acá, esto nos podría ayudar, Flora. Así que gracias por el aporte. Gracias, Flora, gracias. Sí, sí, acá... Sí, perdón, mate. No, no, por favor. No, no, dale, dale. ¿Vamos bien? Vamos perfecto. Repetimos rápido, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cocinar? No, vamos a poner todo acá en la licuadora para hacer la masa súper rápido. Tenemos un paquete de espinaca que puede ser cruda y puede ser cocida o no, Fedra. A ver, Sammy, contame. O preferentemente cruda. Preferimos cocida para mejorar la digestibilidad. Bien, perfecto. Acá pusiste pollo y cebolla, ¿verdad? Sí, pollo y cebolla que tengo cocinando y después le vamos a agregar los champiñones. Y mientras tanto hacemos la masa. Entonces teníamos un paquete de espinaca que tiene que estar salteada. Yo lo que hice fue saltearla solamente en la sartén. Entonces se empieza a liberar todo el agua y con esa misma agua se cocina la espinaca. Esto es muy importante. Estamos haciendo una masa a base de espinaca y huevos. Y tenemos proteína y a la espinaca también tenemos hierro, ¿eh? Me encanta. Le vamos a agregar entonces 300 mililitros de agua. Y acá súper importante harina de maíz. La harina de las arepas, no es polenta. No, no, no es polenta. Cambiamos el tipo de harina. Salimos un poquito de las harinas de trigo que sabemos hoy que el trigo en los últimos años se modificó mucho. La molécula y que muchas veces no se inflama. Entonces estamos utilizando otro tipo de harina, Mati. Perfecto. Me encanta el sal, muy bien, champiñones, está rico. La sal igual también, ¿no? Como con cautela. Esto es para cuántos comen sales, por ejemplo. Te salen cuántas crepas de acá, ¿eh? Unas cuantas te salen, ¿eh? Sí, hay unas 10, 12. ¿Por qué se les llama? Yo les hice una pregunta, ¿por qué se llama comen sales? ¿Por qué comen sal? ¿Por qué comen? ¿Por qué? ¿Por qué comen sal? No sabrías. Si comes sin sal. ¿Con la lógica? ¡Eh, eh! ¡Vamos! Vale, vamos a hacer una masa rápido. Sí, rápido, rápido, rápido. Taca, toca, 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 toca. ¡Uh! Sube, sube, sube. Tiene que ver, pero no está. Ahora, papi. Sube, sube. Bueno, yo después la sigo licuando, pero la idea es que se desarmen bien las partículas de la harina, que se integre bien. Y listo. Esto hay que dejarlo descansar, como lo hacemos con la masa de harina normal, ¿o no? Ok, para que no se rompa. Hay que dejarlo descansar para que se hidrate bien la harina y no se rompan las crepas. Es terrible. Es champiñones. A mí esto se puede comer así, ¿va? Sí. ¿Lo voy a dejar por acá? Sí, se comen ensaladas, Mati. Claro. Claro, claro. Bien flores. De rúcula, tomatito, queso y ahí. ¿Qué me comieron otro día que no se podía? Además, que es como una carita, es como un marciano, me encanta. Señoras y señores, claro que sí. Por favor, les presentamos a Deacon. Deacon, obviamente, a nuestros amigos. Equipamientos comerciales, Francisco. Y dice lo siguiente, dale. Deacon te brinda la oportunidad de equipar tu negocio con una mínima inversión y en cuotas. ¿Sos emprendedor o querés mejorar tu negocio? Animate, Deacon lo hace posible. Recuerden, con una mínima inversión, mínimos requisitos. Deacon, mini cuotas semanales. Instalación, capacitación y doble garantía. Ingresa hoy mismo. Mira. Bueno, sí, pero sí que venía un tape. Chicos, hoy me están retando. ¿Me estás retando vos a mí desde el día, Carmen? ¿Me estás retando? Me voy, chicos, que venga Chuchito. No. No, sí, que venga Chuchito. No. Ah, ah, pedime que vuelva, Franco. Pedime que vuelva. Volve, volve. A vos te cuento. Barrio Abierto Don Nemesio. Chicos, este lugar es hermoso en Uribe Larrea. Venta de lotes en Don Nemesio para que puedas construir tu nuevo hogar. Cuenta con mil metros cuadrados. A ver, señor Francisco, qué lindo Don Nemesio. A ver. Ubicado en Uribe Larrea, uno de los pueblos más turísticos. Nemesio en Uribe Larrea. Tenemos terrenos de mil metros cuadrados para vos, Comunicante. Ahí estamos. Te cuento a vos que la distribuidora Neumaco, las mejores llantas de camión y agro. Distribuimos a todo el país. A vos te cuento que si buscas calidad, atención y el mejor precio, ya sabés qué. Distribuidora Neumaco, dale. Encontralos en todas las redes sociales ubicados en Mataderos Capital Federal, las mejores llantas marca Alfa y al mejor precio las conseguís solo en la distribuidora Neumaco. www.llantasneumaco.com Mirá, a ver. Distribuidora Neumaco, las mejores llantas de camión y agro. Envíos a todo el país. Si buscas calidad, atención y el mejor precio, ya sabés, Distribuidora Neumaco. Encontranos en redes. Mataderos, Capital Federal, 1166-770240. Ahí estamos, gracias, muchísimas gracias a todas las empresas que acompañan a empezar el día, que son muchísimas. Y ahora sí, estábamos hablando del Martín Fierro, primera edición del Martín Fierro de cine, mientras suena ahí la canción emblemática. Martín Fierro, vamos a presentarlo a alguien que sabe de moda, alguien que sabe de lo que han sido los looks. Es él, acaba de venir también del programa de Carmencita Barbier. Le vamos a preguntar de todo. El señor Fabián Paz con nosotros, señoras y señores, fuerte el aplauso. Bienvenido. Pensé que se me había olvidado ahí atrás. No, jamás. Te íbamos a llegar ahí. Aceleramos todo para poder presentarte. ¿Cómo va? ¿Qué bien? Despilame. No, estoy tranquilo. Muy temprano. ¡Estás hermoso! ¡Qué guay! Relajado. ¿Va a estar recién casado? Recién casado. ¿En serio? Felicitas. ¿A ver la alianza? No, esta es. ¿Cuál es? Esta. Ay, me encanta esa historia de amor. Qué lindo. ¿Cómo se casaron? El sábado. ¿Este sábado? Sí, sábado. ¿Cuántas que me están aquí? ¡Qué hermosa! Yo me voy a casar el 25 de octubre. ¿Qué me recomendás? Casarte. ¿Me casas, no? Obvio. ¿Por qué no estás de luna de miel hoy martes? Porque hay que trabajar. Buen día. ¿Cómo les va? Bueno. Fabián. Muy bien. ¿Para que saluda? Sí, saluda tranquilo. Hermosa. ¿Dónde te vas? ¿Te vas de luna de miel? No, por ahora no. Vamos a fin de año. Bien. Es una época fuerte de laburo, así que no se puede. Fabi, estás muy elegante. Muchas gracias. ¿Qué te decís en la ropa de quién es? Atelier Pucheta Paz, obvio. Ah, bueno, bien. Obvio. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te pareció la primera edición de Martín Fierro de cine? A mí me pareció que está muy bien, que se siga celebrando y una convocatoria tremenda. Tremenda. No faltó nadie. Nadie. Faltaron nada más. Periodistas de espectáculos faltaron nada más. Ah, bueno, pero para cine... Yo estuve, yo estuve entrevistando, también estuve en tu casamiento. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Estoy en todos lados. Estás en todos lados. ¿Cómo estás en todos lados? No, bueno, una, pero estoy todo el día girando todo el lado. No, a mí me gustó mucho. Hubo looks muy buenos, la gente se puso las pilas, me parece. ¿Sí te pareció? Está bueno. ¿Es que hay ganas de celebrar también o no? A mí me pareció que hubo un par de looks que la pifiaron y otros que fueron como si fueran a cualquier ceremonia. Pero viste que el actor a veces, el actor sobre todo de cine, que es como cool, se hace como el que no le importa, ¿no? Vamos con el primero, la vemos a Natalia Oreiro, el primer look, y Fabián Paz nos dice qué le parece, a ver, a ver Nati, ahí está Natalia Oreiro. Increíble. Estamos todos ahí, a ver Natalia Oreiro, ¿qué decimos Fabián con respecto a eso? A mí Natalia me parece que ella siempre propone algo diferente. ¿Es un Oreiro ese? No, no, ya no tiene más la marca. ¿Ah, tiene más? Creo que no. No, en realidad la marca sigue estando, pero la maneja la hermana y ella se fue de la marca. Ah, bien, perfecto. Ayer contó también que está haciendo muchas, bueno, va a tener muchas actuaciones de acá en adelante, está trabajando un montón y la verdad chicos, estaba impecable. Esa fue. Llegaba Natalia Oreiro y era como... ¿No sentís que como que ella realmente se tomó esta celebración como en honor al cine? Ella nunca va a ningún lado sin realmente darlo todo. Fíjate que cuando vamos a una presencia o lo que sea... Le digo una cosa, que si este Martín Fierro se hubiera hecho el año que ella interpretó a Gilda, sin duda se llevaba este premio. No, no, pero fíjate que el look viene un poco con eso. Es muy, es muy, ¿no? Y los jazmines, porque la gente lo que criticó mucho fueron los jazmines esos de los dos lados, como si fuera que tuviera dos auriculares. A mí me encantó, pero mucha gente opinó como él. La gente siempre critica lo que por ahí no está acostumbrado a ver. A mí me parece muy hermosa esa y la silueta es muy moderna. Les hago una consulta porque tenemos un montón de luxe y me gustaría que traten de entrar todos, así que hacemos un picadito. Hay que salir, a ver, dale, dale. Si, ¿no? Tres palabritas de cada uno y así se muestran, se lucen todos. Graciela Borges y Beto Brandonia. Graciela Borges es espectacular, no hay nada que decir de ella, es una... Un beso a Graciela, es muy enorme, la amamos. Hermosa. Increíble, impecable la verdad. Mariko Roberto del Cantábrico. Seguimos, ahí estamos. Impecable de Black Tie, impecable, Ángel. Condujo la sombra roja muy bien, está muy bien. Me encantó, es verdad. ¿Vieron la conducción? Sí, pero escuchamos, chicos, son grandes compañeros, se toman todo tan literal, le dije, rápido y enseguida, pero vamos de parte de allá. Bueno, vos dijiste rápido, yo la voy a dar. Dale, Mati. Son maravillosos, hermosos. Como más sutiles. A ver, ¿qué les pareció? Impecable. Ah, de nuevo. De nuevo. Me pareció impecable de punta a punta. Me gusta mucho la camisa con los botones negros, estaba muy bien de... La verdad, impecable. Al cuerpo, además, que mirá que a mí me gusta más la celuleta oversize, pero Ángel lo favorece mucho la celuleta un poco más al cuerpo. Perdón, el dobladillo, no está, pues si fuera, no está un poco largo. No se usa más el pantalón. No, pero el pantalón corto que se vea a la media, no se usa más. No, no, eso no se usa, pero digo, apenas un doblez más. Y el chupín y bueno, Mati. Ah, basta de chupín. Hay que la agarra, chupín. Igual te queda bien. Gracias. Qué bueno primero yo. ¿Sabés qué pasa? Pará. Han metido tanto en la cabeza, chupín, 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 chupín. Qué bueno es que lo agarran o lo alargan más. Yo soy partidario, yo nunca usé chupín. Yo siempre usé grandes, pero no lo vemos de mí. Pero digo, sí, basta de chupín. Ahora me dice que hay que sacar chupín. Vamos a ir hablando de los looks, dale. Además me parece que hoy en la jaula de la moda, me parece que también vamos a hablar de todo esto. Si va a ser buenísimo, seguramente va a ser también. Seguimos. ¿Con quién estamos ahora? Con Gimia Cardi. Con Gimia Cardi. Gimia Cardi estaba espectacular de un diseñador. Creo que es uruguayo. Me encantó mucho el look de ella. El peinado estaba divina, divina, muy bien maquillada. La verdad que estaba... ¿No te parece que el vestido tendría que haber sido otro color para mí? ¿Por qué? ¿A mí qué iba a decir eso? Yo veo el vestido y digo, me gusta, no me mata, yo lo hubiese hecho en otro color. Es un color de tendencia. Igual no sé si este color se ve así en la foto. Yo creo que en vivo se veía un poquito más arriba. Porque ves que a ella como que la destiñe parece, el color de piel. Sí, sí, lo llegás a ver. Ves que como que está medio hablando. Ahora, ¿no pensás que a veces lo que es tendencia para algunas personas... Pues yo siento que hay un montón de cosas que son tendencias, pero a mí no me van. No, bueno, uno tiene que agarrar lo que es tendencia para uno, obviamente. No a todo el mundo le queda lo mismo. Pero en este caso yo creo que ella tiene una figura que le favorece mucho el tipo de vestido, el drapeado, el peinado. Para mí estaba muy impecable. Ya de eso estaba feliz con la conducción. Estuvo ahí, increíble. ¿A quién sigue? La señora Ligetal. La reina número uno. Impecable siempre. ¿Qué es el diseño de la chiquita? Mira, para mí hay dos opciones, es o Cosano o Yara. Pero la verdad que no lo veo, pero una de esas dos seguro, pero está radiante. Me encantó el pelo, el make-up. El color del vestido. El color del vestido era divino. Me da muy figuras, Hollywood, ¿no? Es que ella es nuestra reina. Claro. Chicos, llega Mirta y paraliza todo. Es increíble. Sí. A ver, un poquito. Bueno, Mirta está divina. Sí, tenemos uno más. Sí, Susana, de verde. Muy bien. Susana repitió este vestido. Sí. Ya lo usó en su programa, creo. Se lo hizo un... Un diseñador chaqueño que vive en Milán. Sí. A mí me gusta, me gusta mucho. Ahora, yo tengo una crítica. A ver. Ya sé qué vas a decir. ¿Qué? A que lo sé. Dale. La parte de esta del mono... Es la foto. Está muy... No, la vi en varias fotos. Se lo vi también en el programa. Está muy exigida. No, está un poco corto de tiro, tal vez. Eso, eso. Pero como no es hecho a medida, porque se lo mandó, le tiraba un poquito. No, pero para... Y aparte de separar, se lo mandó de Milán, chicos. Paren. O sea, puede fallar. Escuchame, hermoso mío, que me encanta el lujete y el pelo este, es hermoso. ¿Así te casaste? Y sí. ¿Os queda para toda la vida esto? No, pero ya tuve así hace años. Pará, ¿y la cartera roja? ¿Por qué no es muy navideño el tema verde? No, pues es un poco de alfombra, es un poco de alfombra. A mí la verdad es que no me gusta que vayan a las alfombras rojas con cartera. ¿De dónde dejan las cositas? A ver, la persona va con tres asistentes, con... Pará, ¿qué llevas la cartera? Sí, pero también no es medio navideño. Yo creo que igual ella se relaja y quiere tener su celular, sus cositas, su neceser, su perfume encima. Está bien, pero yo le hubiese puesto una cartera dorada, plateada para mí. Sí, yo no le hubiese puesto cartera. Este color es como que estudias en Navidad. Bueno, es una combinación muy dulce. Ahora, una pregunta, así como decís en mi vida, que se repite, digo, ya repetir un diseño, ya no es tan tremendo. Para mí está muy bien, eso habla de que vos invertís en un... Bueno, en este caso ya no, pero invertís en un vestido, un montón de dinero. Tienes que amortizarlo. Y lo vas a guardar. Y no, usalo de nuevo. También puede ser que sea una linda devolución para este chico que, la verdad, la está rompiendo allá y se lo mandó como un buen gesto y diga, bueno, yo quiero que realmente se sepan tus diseños en nuestro país. Bien. También no tenía ganas de pensar ese día y dijo, me pongo esto, está acá, basta. No, y también queda bien, queda cool, es cool. Con el que te casaste el sábado, está guardado en un folio y quedará de por vida ese. No, seguro lo usas. ¿Te usas? Sí. Yo quiero que me cuentes después el cambio de look. Ah, claro. Porque hubo cambio de look, ¿sabías? Sí, hubo cambio de look. Estaban de blanco y fueron de negro. Pará, vamos, pará, sigamos con los looks. Dale, dale, dale. Porque después vamos a ver todo sobre tu casamiento. Ah, también. Sí, tenemos todo para ver tu casamiento también. Ay, qué miedo. Seguimos ahí con quién sigue ahora, ¿verdad? Mercedes Morán. Mercedes Morán. Me encantó. Era del mismo diseñador de Giméa Cardi. Sí. Me gustó mucho la raya, la combinación de rasas horizontales y verticales, la cantidad de género. A mí me encantan los vestidos que tienen mucho género. Aparte, un look muy para ella, ¿no? Me parece que ese look es muy ella. Ella lo puede llevar. No sé si en cualquier... Igual, antes de que terminemos, les pido, por favor, a todos que dejamos un mejor vestido. Tenemos que hacer nuestra votación. Bueno, dale. Obviamente, no vamos a competir con el maestro, pero yo voy a elegirlo. Yo ya lo tengo elegido igual. Escúchame, ¿sabés que vieron que en Emily in Paris se puso en tendencia estas rayas? No sé si lo vieron. Hay un vestuario puntual en un capítulo que se puso en tendencia este tipo de rayas así. La serie de Netflix, ¿verdad? Sí. Me encanta Mercedes. Yo trabajé con Mercedes. Mercedes, además, como Mercedes, es tan hermosa. Seguimos. A ver, les quiero felicitar al director y a la gente de producción. Es hermoso este plano que están haciendo, chicos. Es hermoso lo que... Santi, la verdad, un look. Además, estamos todos, si se nos ve divino. ¿Están conformes con este planito? ¿Sí les gusta? Estamos todos. Yo como de acá no veo nada, así que no me veo nada. Yo tampoco veo nada. Yo me puse los antiguos. Yo me puse los antiguos. ¿Quién estáis, doctor? A ver a quién felicitamos ahora. Pamela David. Pamela David. A mí, a vos no sé. Esa tela no es muy los 90. Pero es una tela que ahora vuelve a estar tendencia a lo que te decía antes. Es una tela un poco que parece vintage, pero en realidad hoy está de moda. Y el color es el color de la temporada. El color me gusta. El color manzana. El color me gusta. Lo que me parece es que no la favorecía en la figura. El corte del vestido, ese cruzado. Como la tela es rígida, pero al mismo tiempo te sentaste una en un segundo y ya la tenés toda como si pareciera lo hubieses usado en 10 fiestas. Sí. Era medio raro. Yo lo vi ahí en persona. Y chicos, estaba muy incómoda ella. ¿Ah, sí? Estaba como grande de busto. Yo lo que vi es que le resaltaba mucho los hombros. Pamela tiene unos hombros divinos y como que sabía que le resaltaba eso. Esa es increíble. Una cara preciosa. Para el caso le pongo un vestido así, que tenga mangas y que vaya todo el cuerpo. Porque tiene una figura espectacular. Es una mujer hermosa. Además, lo sabe llevar Pamela como en ahí. Obviamente. Como en Luluz. Chicos, estoy enojada igual con Pamela David. Voy a hacer una denuncia en vivo. ¿Qué te hizo Pamela? No, no que es mi amiga. Es mi amiga. La esperé como un montón de tiempo para que me dé una nota. Pasaba y me decía, ya vuelvo. Pasaba y me decía, ya vuelvo. Nunca me dio la nota, chicos. Bueno, pero pues sí. Nunca me dio la nota. ¿Cómo vos sos ya vuelvo? ¿Cómo vos sos ya vuelvo? Estoy enojadísimo. Todos tienen que pagar derecho de piso. No. Me parece que Pamela te está buscando todavía en la ceremonia. Ah, ¿me está buscando? Sí. Ya vuelvo. Pamela es muy bien decir, ya vuelvo. Y vuelve siempre. Así que le mandamos un beso a Pamela. Seguimos con el número uno. El ganador del Martín Fierro de Oro, el señor Guillermo Franchella. Qué divino. Guillermo está impecable. Increíble. Qué veras luceado, ¿no? Qué herida del Caribe. Creo que estuvo afuera, sí. Estuvo en Miami, mirá. Ahora que me haces acordar. Yo pensé que estaba visitando a su nuera en España. ¿Viste que...? No, bueno, pero allá ya hace frío en España. Ya no hay más solcito. ¿Quién es la nuera? Y es Úrsula Coroveno. No, pero estuvo acá Úrsula. ¿Cómo es la nuera? ¿Te acuerdas la actriz? La actriz de la casa de papel. La de la casa de papel. Pero el chino de Arín no es el hijo de él. Pero no es el hijo de él. Si no somos francheras, chicos de él. ¿Cómo es su nuera? A parte, lo mejor es que en la cucaracha nos la seguían. No, no, no. ¿Cómo? Sí, yo no estoy bien. Ah, de verdad, chicos. Yo no estoy bien. No es Tarín. Tómale un vaso de agua a Flor que... Viste que hay mucha gente que se las confundía. Se quedó pensando en poner a David y se... A Darín y a Isabel. Y a parte, lo mejor es que nos la seguían acá. No, no. ¿Quién nos siguió? ¿Vos a vos te hablás solo de gente? Ah, bueno, sí puede ser. El enemigo le habla. Es Guillermo Franchela, tiene su hijo Nicolás Franchela. Ah, sí. Un gran amigo. Claro, chicos. Y a Georgie también, una gran actriz. Ahora tengo una duda. El saco, lo que sería el bolsillo, ese blanco, ¿es un detalle del saco o es un pañuelo? No, es un pañuelo, pero para mí el pañuelo, si vos no te pones corbata, como que no tiene mucho que ver. Porque eso es un detalle medio de smoking o algo más arreglado. Pero con la camisa abierta, no necesariamente. Igual está impecable. Está impecable. No, a mí me gusta hacer el taller. Tengan en cuenta que Guillermo estuvo, que recibió un Oscar en Estados Unidos. Si hay alguien que sabe... Ponete una corbata, ¿qué te cuesta ponerte una corbata? No, si hay alguien que sabe transitar... Es que estaba relajado, dijo, voy acá a la usina, voy a... Ahora, ¿es corbata o moño para este tipo de ceremonias? Cualquiera de las dos opciones puede ser. ¿Puede ser que en algún momento se dejó usar la corbata? En algún momento sí, igual están bien las dos cosas, o corbata o moño. Está bien. Luis Ventura estaba muy elegante con el moño también, después nosotros lo vamos a ver. Guille, le mandamos un beso enorme. ¿Te gusta el look así de la barba prolija? ¿Te gusta ese... Sí, yo nunca me dejé barba, pero me gusta ver en otras personas la barba. Me queda muy bien aquí. Para mí queda falsedera, la barba canosa me calienta, a mí me gusta. Bueno, otra pausa. No sé si tanto, pero bueno. No sé si tanto. ¿Cómo? Bueno. No tan poco tan tupida, pero al ras, una barbita canosa, agarpa. Sí, queda bien, queda bien. Me gusta. Es sexy. Me gusta, me vamos a un beso al ganador de Martín Fierro de Oro, de la primera edición de Martín Fierro de Cine. Y seguimos con, ¿quién nos toca ahora? A ver, dile. Raris. Leonora Valcarce. Leonora Valcarce, sí, correcto. Leonora Valcarce. Ella es hermosa, pero ese moño ahí adelante, esa postura tan desganada. ¿Sabés qué era? Tuve que venir, ¿viste? ¿Sabés qué tenía? Era como una especie de mono, porque tenía una calza ciclista. En la parte de abajo, tenía una calza ciclista abajo, ese moño. Ah, mirá. Es moderno el look. Es moderno, era muy rock. A mí me parece, sí, tal cual. Ella es de las actrices cool. Sí. Entonces buscó algo que sea diferente. A mí me parece que está muy bien. Y el moño también es como tendencia. No quiero decir más la palabra tendencia, pero el moño se ve mucho en las pasarelas afuera. Me encanta hacer esto, porque muchas veces lo hacen sobre mí y dicen cualquier cosa. Me encanta hacer esto, yo no dije nada, ¿viste? No, no, es verdad que ella es una actriz que siempre marca su impronta y tal vez es la postura media, ¿viste? A mí me gusta más ella con pelos con rulos, con su pelo que la hacía. A mí también, a mí también me gusta mucho más. Bueno, y también tenía tipo como una chaqueta de cuero por encima. Como toda rocker style. Para rocker. Eso era. Pero vos decís que ese look va con rulos o va con un pelo así. A mí me parece que el look va con tu pelo, el que sea. Es medio ochentas también, ¿no? La calza, el biker. Sí, es simpático. Es cool. Vayan eligiendo el que más le gusta, chicos. Para que ya me olvidé todo. Bueno, después hacemos un repasito, pero el que no elige no come la comida de Samantha en un ratito, ¿eh? Seguimos. A ver, el señor Jorge Macri, nuestro amigo el señor Jorge Macri, que tanto nos ayuda. Impecable siempre. Impecable. Es un look. Clásico. Impecable. ¿Está más clavo? Clásico. No se dice esto, pero lo veo... No se habla de los cuerpos. No se habla, pero lo bueno, que sí que... Pero si te lo dicen, qué lindo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no se habla de cuerpo, pero cuando dicen, che, qué cinchada, qué linda que estás, te vas toda orgullosa. No, pero además, yo te lo dije el otro día, fuimos al evento solidario con María Belén, un evento inclusivo. También ahí en la usina fue y estaba María Belén. Y le agradecía a Jorge, porque Jorge tiene esto, ¿no? Tiene tiempo para ir a una gala como el Martín Fierro. Y tiene tiempo para tenerte un teléfono. Y además te pone, si no, a todo su equipo a ayudarte. Me está ayudando con tres personas, no importa ahora, pero lo que quiero decir simplemente es que gracias, Jorge, lo voy a decir público, gracias por todo lo que haces por nosotros. Y me está ayudando mucho con tres casos que enseguida te contesta él. Te contesta en primera persona y pone a su equipo a disposición, ya sea para colocar un medidor de luz, para darle una pensión a una persona que lo necesitaba, que lo estoy siguiendo, y otros dos casos más. Así que gracias, Jorge, no tiene nada que ver con lo del look, pero aprovecho para decirlo públicamente. Pues le dije a Belén el otro día en el evento este y tal vez no lo escuchó. Así que gracias, Jorge, por siempre darnos una mano. Muy elegante, Jorge. Muy elegante, la verdad que sí. Clásico, a mí me gusta que el hombre sea clásico. Tampoco tenés que ir disfrazado. ¿Sabés qué? A mí me gustaría igual que el hombre empiece a romper con ese estereotipo de clásico. Como que empiecen a jugar. No sé, pero a mí me parece totalmente igual. A mí me parece que no está mal, no hay que tirar abajo lo clásico, porque muchas veces a uno le va lo clásico y a otro no. Yo siento que hay cosas que, no sé, lo veo, te veo a vos con el collar de perla. Pero dice clásico. No, pero digo, qué lindo te queda. Pero es clásico, claro, con tu impronta. Pero digo, si lo hiciera otro... A mí le queda todo lindo. No sé si le queda... Me pasa cuando voy a comprar con mis amigas, que vamos todas de shopping, hay cosas que las veo en la otra y digo, qué canchera, qué linda. Pero me la veo a mí y digo, a mí no me queda igual, no es mi look, no es mi estilo. Bueno, ahí está, ahí está, Jorge, vaya, yo ya tengo mi ganadora y mi ganador también. Mi ganador ya, el look masculino, obviamente, Jorge y Guille, ya me parece que van a la final. Y yo me estoy orientando por, ¿se acuerdan de Natalia Oreiro? Así que a mí me encanta Natalia, me gusta a mí irte a Natalia. Yo sé, ay, qué difícil elegir, no sé elegir. Matías elegí, dale. ¿Sí? Sí. Ay, ¿me permiten, por favor? Sí, pasamos, muy bien, muy bien. Hago unas recomendaciones y ya seguimos, ¿sí? Está listo para comer, qué rico se huele esa manta, ¿eh? Ya se percibe el aroma ya a los técnicos y todos antes de Me Show, antes de que pasen las cámaras para el otro estudio con mi amigo Juan y Martínez y Gaby Sobrado, obviamente, nos vamos a comer algo rico. Te recomiendo a vos, tío, yo, ping, eh, Blue y Arias, las tres mejores marcas. De ropa interior femenina y masculina ahora presenta su colección de corsetería, boxer y pijama, Fran, dale. Encontralos en www.souping.com.ar, también en bluho.com.ar y arialsestor.com.ar. Mira, a ver. Hola, ¿cómo va? Soy Marcelo Arias, uno de los dueños de la marca Souping, Blue y Arias. Hacemos ropa interior femenina y masculina muy canchera, así que si quieren ver toda nuestra colección, ingresen a www.souping.com.ar, bluho.com.ar o arialsestor.com.ar. Los esperamos. A vos te cuento que si tenés problemas o te accidentaste en tu trabajo, no lo dudes y llamá a Estudio García Climent, eh. Los abogados de hace más de 40 años se dedican a defender a los que más lo necesitan. ¿Quiénes son? Los trabajadores locutor. Local a la calle en Belgrano y trabajan toda la provincia de Buenos Aires. Consulta gratuita a WhatsApp 1144788056. Mira. A ver. ¿Te accidentaste en el trabajo? ¿Tenés problemas laborales? Llama a Estudio García Climent Abogados. Somos un estudio jurídico dedicado a defender a los trabajadores desde hace más de 40 años. 1144788056. A vos te digo, no busques más, eh, y renová tu cocina en Esther. Equipamientos en el mes de mamá, obviamente, chicos, que fue este domingo un beso enorme a todas las mamis. Una súper promo durante todo este mes, Fran querido. Plancha y carlitera con fuente de horno y accesorio de regalo. 430.000 pesos. Envío gratis WhatsApp 3415615060. Esther Equipamientos. Mira. A ver. Esther Equipamientos. En el mes de mamá. Súper promo. Cocinas de cuatro hornallas. Plancha y carlitera con fuente de horno y accesorio de regalo. 430.000 pesos. 3415615060. Ahí estamos. Y seguimos con... Vamos a ir con los looks, eh, porque la verdad que está... Nos encanta lo que ha sido ayer la ceremonia. El primer Martín Fierro de cine. Felicitaciones una vez más a Aptra. Y la persona que sigue es, a ver, a quién tenemos ahí. Vamos a ver los looks. Nos encanta esta parte, eh. Obviamente lo van a seguir desarrollando durante todo el día acá en esta hermosa emisora. Ay, me encanta apoyar más. ¿Quién viene? A ver ahora. ¿A quién tenemos? ¿Dile? Mirá. Ahí estamos, eh. Ah. Mariana Fabiani. Venja, los conductores de Martín Fierro, Venja Vipuña y Mariana Fabiani. Este look de Mariana me parece espectacular. Siempre impecable esa, perdón, pelo, cara, maquillaje, vestuario. Energía, onda, impartía. No, aparte me parece de las mejores conductoras de la Argentina, como para mí es perfecta Mariana. Y el peinado, que también innovó en el peinado, me parece que le sacó como la rejuveneció y le dio como frescura. Me gusta mucho, mucho. ¿Y Venja? Venja está total black. Venja estaba así. Total black. Impecable, chicos. Qué facha, ¿eh? Aparte tiene una facha increíble. Y con el éxito de Envidiosa, bueno, ya sabemos, ¿no? Nada más la simpatía que tiene también me camino. Sí. Linda dupla. Ay, me encanta el duple de Mariana, así, linda dupla, ¿eh? Me parece eso. Ahora, me parece que el año que viene dupla el equipo que es exitoso, no se cambia, ¿no? Después de fórmula exitosa puede llegar a conducir también los chicos, ¿no? Me parece que eso es genial. Vos dices fórmula ganadora, no se cambia. Claro, correcto. Vos no me digas nada que dijiste que el chino de la rincha va a salir en ventas de B, va a salir en todo. No, no va a salir, no va a salir. Vamos a fingir demencia ahí. A ver con quién seguimos ahora. Igual podemos, ahí, quienes estamos ahora, me encantan. Ahí está Liguito Peretti, que lo vi en Miami el otro día. Espera, vamos un poquito más para atrás. Ponemos a Diego Peretti, si querés, a su señora. Ahí estamos, ponemos a Diego. Ya vamos a ver a Diego, no pasa nada. Pumagoyti lo amo. Nos quedamos en el Puma, si querés, si volvamos a ver, no te preocupes. Vamos con el Pumagoyti. Impecable el Pumagoyti. Ahí estamos, Diego Peretti. Y su señora, Diego Peretti, lo vi en Miami hace poquito en la Copa América, estaba haciendo una obra de teatro muy buena, así que le mandamos un beso a Diego. ¿Por qué vas de remera estampada? A Diego. Diego Peretti, eso te iba a decir. ¿Por qué vas de remera estampada? Ahí se nota el look, eso que vos hablaste, lo que dijiste antes. El actor que va despojado, yo soy rocker. Sí, pero demasiado. Claro, como soy del under. Esa va tequila. Esa va tequila, es verdad. Pero la tarjeta o limitación, Fabio, ustedes que tal vez saben, yo los miro así de re perfil porque tengo que mirar para allá, me encanta ir mirando. Pero les digo una cosa, ¿tiene un dress code o ya está? Generalmente dice, igual está implícito, cae al fondo roja. Ya está como bien. Lo que pasa es que ahí me parece too much todo, como que ya el vestidito tiene estampa, el aro, ¿no? Y demasiado corto. El brillo de la sandalia. Esa es una figura espectacular, obviamente, le queda divino, pero para otro evento. Vos decís que era Lupe de Tonga así para este evento. No, porque no, 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 no sea atrevida. No, 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 no digo nada, pero lo que veo es como que nada, así como dijiste, va a bailar tequila. Es más para ir a bailar. ¿Creen que un actor, yo les pregunto del otro lado, ¿creen que un actor como Diego Pérez y su señora, piensan después lo que puede llegar al día siguiente? Pues tienen tanta... No, no les importa, no, no les importa, pero igual me parece que... Me pongo la remera y voy con la remera, digo, ¿tiene autoridad para hacerlo o no? Cualquiera puede ir con la remera, no es tener autoridad o no, que vos seas un superactor, que estés nominado, tampoco te da para que no te preocupes por arreglarte porque también te ve gente... Pero vos lo ves desarreglado, lo hicimos más joven, por ejemplo. Te llevo a Hollywood o a todos los festivales de Cannes que se hacen, vos los ves a todos impecables. Él no va así. No, pero yo te digo, los ves a todos los actores, los ves a Brad Pitt, a todos tan impecables, de punta, de arriba para abajo. Capaz que se relajó y como que dijo, bueno, es un evento más, ¿viste cómo? Por ejemplo, igual digo, yo lo amo con muerte, lo amo con todo mi corazón. Les hago una pregunta, un influencer, por ejemplo, que vaya a una ceremonia así, ¿se le permite o no se lo cuestiona? Si va con una remera, por ejemplo, no sé, esa oversize, que es lo que se está usando ahora. Me parece que son... Para mí es lo mismo, en realidad, pero... No depende de quién la use, sino depende cómo es el... No, pero al mismo tiempo, para mí son personajes diferentes y eventos diferentes. Para yo no lo... no sé, no es que no lo pongo al mismo nivel, pero es como que te diga, no sé, un evento de música. Vos esperás en un evento de música, vos esperás que se la jueguen más, que sean descontracturados, porque la música habla de otra cosa. Yo creo que el teatro... El teatro, el cine, la televisión... Sí, es otra cosa. Sí, era otro estilo, aparte estaban todos como... somos todos estrellas de cine, no nos molesten, estaban como en esa, es como otra movida, sí. Me encanta, me encantan los dos, le mandamos un beso en nombre a esta pareja. Ahora sí creo que seguimos con el Puma Goiti, protagonista del encargado también, compañero de Guillermo Franchera, que se ganó el Martín Fierro de Oro. Yo lo amo. El Puma está muy impecable. Ayer el encargado también ganó un Martín Fierro. Sí. Sí, sí, sí. Yo lo amo al Puma. Así que estaban todos festejando. Lo amo, lo amo, lo amo. Bueno, me parece un tipo súper sexy. Una vez estuve acá en maquillaje hablando con él y me quedé enamorada. Mira. Está tirando los perros. Hace un rato dijiste que te calentaba, ahora es súper sexy. ¿Estamos bien? No, no, dije que me parece un tipo... ¿El odontólogo bien? No, sí, bárbara. Pero bueno, sé decir si hay un hombre... Pasaron un concepto dos meses que no vine. Sé decir... No, yo estoy muy enamorada de mi novio, el odontólogo, pero digo, sé decir si un hombre es como... No, viste, tiene esta otra cosa que no pasa solo por verlo, viste, y decir, ¡ay, qué lindo! No, uno se casa, pero puede observar a un hombre o a una mujer sexy o que genere un sex appeal, ¿no? Fabi, ¿el casamiento bien? Después vamos a hacer algo. Tengo muy casado, tengo una cara de muy casado, me encantó tu alianza. El Puma hermoso es el Puma Goiti que la está rompiendo. Mira Mar del Plata el Puma. Ahí va a ser Silano de Bergerac, esa obra hermosa que está haciendo con Larry de Clay y un el encaso. Van a estar en Mar del Plata interpretando una hermosa pieza teatral. Y seguimos conga. Guido Sá. Guido Sá. Ahí está Guidito, le mandamos un beso a Guido. Sí, impecable. Marto es fanática de Guido Sá, de esa forma, ¿eh? Marto, mi chica, es fanático de Guido. Guido tiene mucho porte, salto, figura, una alquilada, sonrisa. Me gusta el lookete, tiene bigote, ¿no? Yo le he hecho chico de un metáforo de Santiago, tiene como un bigote, ¿no? Tiene algo... ¿Te va a ver la cara o todo? Sí, no tiene como un lookete, ¿no? Una barbita, me gusta el lookete. Vos estás callado, no dijiste nada. No, no, Guido es amigo, además. Guido tiene esa simpatía, viste, que te compra. Está correcto, él no puede tampoco hacerse muy el loco, porque él tiene una estética como muy clásica. Entonces, si haces el loco, va a quedar como disfrazado. Entonces, me parece que está muy bien que vaya por una línea clásica, como en este caso. Muy bien, me encanta. Un fachero. Me encanta, ahí estamos, le mandamos un beso a Guido. Mira Serrano, actriz obviamente de la serie de Cris Miró, ahí está. Ah, me encanta. Mira Serrano. Yo sé que vos vas a decir que son medio abiertos, ¿no? A mí me encanta. Ah, a mí me encantó también. Me parece polémico, pero ella puede y tiene con qué llevarlo. Aparte, no solo puede y tiene con qué llevarlo, lo acompañó muy bien, con el color de pelo, con el pelo como lo tiene atado, como que no le ves nada más que algo negro y su figura. A mí me llamó la atención. Y además, es un poco también adrede hacer esto, ¿no? Porque sabe que al día siguiente todo el mundo va a estar hablando de eso. Claro. Porque tiene un cuerpo escultural. No, y es altísima. Sí, mide uno metro noventa. Al instante estaba en Twitter, tipo, chicos, este look. Estaba al toque en Twitter, tipo, era como que llamó la... Qué perciera hermosa, chicos, la verdad que se llamó la bebida. Esa es espectacular. Qué lujo, la verdad. Me encantó. Y lo porta, lo lleva muy bien. Seguimos, ¿eh? Y ahora sí, ahí estamos. Ahí está el presidente, poneme la música. La música de Aptra, el señor Luis Ventura, padre de Facundo, nuestro compañero. La música de los Martín Fierro, el presidente de Aptra, el creador de este premio, Martín Fierro. Lo amo, ¿qué tiene como la camisa? ¿Por qué la camisa afuera? ¿Por qué la camisa afuera? Pero capaz que ya había terminado. Ya estaban... No, no, porque después de la jodita, no sé. Pero sabés que siento que es muy Ventura esa foto. No, no importa. Es muy Ventura, pero ponete la camisa adentro. No, porque es un look deportivo. Luis siempre tiene que decir que usted sabe que no fue de yo. De pelo no fue de yo, de pelo, sí. De pelo, sí. No fue con las vestidas. El hijo es igual, ¿eh? Al hijo le tenemos que meter el traje a la fuerza. Ahí está, Luis. Bueno, pero... Bueno, Fabi, vos que sos el especialista. No, para mí la camisa adentro. Sí. Te banco que si querés no vayas con corbata, está bien, porque querés ir más relajado, pero la camisa adentro. Sí, tenés con... Pero yo creo que después cuando estaba... ...claro, cuando estaba arriba del escenario me parece que tenía hasta moño, ¿puede ser? No, demonios, para mí que esa foto fue de la mañana, ya entregó el premio Martín Fierro de oro, dijo, chicos, para la casa, ya está, no los aguanto más. Para mí, viste que la toma es como, váyanse, chicos, ya está, váyanse, ya está. Bueno, no sé si lo he dicho, estaba impecable. Impecable, ¿eh? Es un look, es un look, es un pijama party hermoso. Y la próxima es ella. Ah, Gaby Sobrado. Sí, claro que sí. Divina, Gaby Sobrado, me parece una mujer hermosa. Mi amiga, la Sobrado quedamos con todo mi corazón. ¿Qué es lo que es esa? Es una escultura. Sí, fue mamá, no hace mucho, la verdad que sí. Avísenle al cuerpo. Sí, no, 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 es que me salta, una cara hermosa, un pelazo. Te juro que pasaba y quedabas como nonadado, era como, wow, mirá, qué mujer. Eso es pantalón o no? Parece que yo de acá te digo la verdad. Sí, era un palacio. Es un pantalón, sí, es un pantalón. ¿Te gusta ese detalle de costado? Sí, como tipo smoking. Como smoking, pero con el detalle plateado. Me parece divertido, me parece divertido. Qué elegante, la queremos tanto. Y el pelazo atado me gusta, ¿no? Y porque quería dar un look medio masculino. Me encanta, muy encanta. Doctora de Mejou, que en un ratito ya llega acá en la pantalla de Ciudad Magazine. También le mandamos un beso enorme a Gaby Sobrado, nuestra compañera, una gran compañera, solidaria, género. Una gran amiga, así que te queremos mucho, Gaby, mi corazón. A la que nos ponen es a Matilda. Ahí está, Matilda. Mira, ahí está Matilda, Matilda Blanco. A ver, ¿qué te parece, Fabi? A ver, Matilda sabe de moda. No, parece vestido. ¿No te gusta? No, no, es un espanto y esa foto, te digo, la estaba beneficiando con todo ese flash. Porque la ves sin flash, después te la muestro sin flash. Mostrámela, porque yo lo que veo es... Estaba medio amarillo. El amarillo no estaba tan vibroso así como en la foto. Ah, pero el amarillo no estaba tan vibroso así como en la foto. El amarillo es lo de menos, mirá. Un poquitito de contraste arriba. El amarillo es lo de menos, Fabi. El amarillo. O sea, te da a berreta. No, es Adrián Brown, no, chicos, no es. No, 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 no. Yo tengo una cosa, se pone, perdón, Matilda, se pone zapatos verdes y es un semáforo. Lo dije. Ay, no. No, es verdad, yo chico. Rojo, amarillo y verde con la cantera verde. Te juro, no me gusta. Vos lo ves acá y es como si no lo hubiesen terminado bien al vestido. Lo amo a Brown, pero este vestido particular... Gran jugador de fútbol, Estata. Mirá, mejor pasemos a la próxima. Ay, no sean malos. Yo creo que Matilda, bueno, se tiene que ahora bancar todos los comentarios, ¿no? Porque así es. Agarrate. Martilda, agarrate. Es la vengadora. Matilda es la vengadora. A mí si me decís que me visto mal, está buenísimo, porque yo no soy crítica de moda, ni mucho menos, pero ella me sorprendió, la verdad. Entiendo que eligió un color de moda, pero para mí... Un palito Matilda no está mal. Parecía, ¿viste las mesitas? Me decís que tantas veces. No, pero ¿viste las mesitas así de la abuela que le pones el mantel? Ay, no me gustó. No, no, estoy hablando de Martín Pirollansky. Estuviste... Martín está picante. ¿Qué te golpeó alguna vez, Matilda? No, 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 no. Vamos con Martín, ya pasamos de fotos. Martín, Martín Pirollansky, también un gran actor, un genio, Martín. Sí, claro, normal. Un compañero de una hermosa película que hicimos también, protagonista de volei, otra película hermosa. Con cara de situación, ¿no? Como abogado que trabaje en microcentro. Sí, con cara de actor relajado. Pero a mí me hubiera gustado que juegue más con el look, como siempre digo. Está como un clásico. Ay, es que estaba... Leo Baraglia, ¿se puede poner una bermuda? Dios. Leo Baraglia, yo lo amo. Leo Baraglia puede ser más canchero porque no tiene tiempo. Ay, aparte está hermoso. Sí, está hermoso. Sí, está hermoso. Chicos, el sugar daddy que todas queremos, por favor. Bueno, ahí tenés la barbita esa que te digo sexy. Que tampoco es tan grande, te calman la boca. Pero para cuántos señores tiene Leo? Y debe tener unos 50. Bueno, yo lo amo. Tiene casi mi edad, así que no lo vamos a decir. Para remera blanca, todo ese traje y zapatos sin media. Bueno, ese tipo de zapato, bueno, cualquier tipo de zapato va como piña. A ver, no, pero lo bancamos a él. ¿Por qué no? Bueno, chicos, él estaba re canchero, ¿no? ¿Por qué no lo bancamos? Las cintas y medias, alfombra roja. Es más para una ceremonia tipo, no sé, en San Sebastián, que es en la costa. Otro tipo de premio. O para... ¿Qué? ¿No te gusta el look entonces? No, me encanta porque le queda bien porque lo lleva bien. Ah, bien. Pero está como demasiado sport para un majestuado. Pero ayer hacía mucho calor. Le podemos dar ahí un puntito. Hacía mucho calor ayer. Sí, parece que estuviéramos en... Bueno. Vamos a cuidarlo a Leo. Él está hecho un bocón. Sí, está más lindo que mí. Me encanta la primera, el cuello... ¿Cuello mao? ¿Cómo se llama ese cuello...? No, cuello redondo. Bueno, ven que yo por eso no me dedico a la moda. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tete? Tete. ¡Eh, tete! Yo siento que Tete está siempre vestida igual. No sé por qué. Para mí como siempre la veo en un estilo que me da a uniforme. Como que siempre... Ella siempre usa pantalón, holgado. Muy Tete. Sí, es muy Tete. Es muy Tete. Es como su sello. Esa es una regia, además, Tete. A mí me daba con este look muy Coca-Sarley. No sé por qué. ¿Coca-Sarley? Sí, como que esa bata toda dorada. Llegaba y la veía por todos lados. Me daba más sexualizada que otra cosa. ¿No te parece? No, nada que ver. ¿No? A mí me daba como... Qué rara. Bede. Qué rara esta chica. Te juro. Pero a mí porque... No, porque a mí porque pasaba ni me daba esa impresión, ¿entendés? Como que... Era increíble, sí. Nos encanta, Tete. Una gran conductor. Le mandamos un beso enorme. Es muy regia. Sí, regia, madre. Esa cara hermosa. Pablito, mi amigo. Pablo Rago, por favor. Hermino, ¿qué es Pablo Rago? Lo amo con todo mi corazón. Y a Tamara. Mira, ahí está, mira, Pablito, mis amores. Pablo, un gran amigo. Se llevó el premio Martín Fierro al mejor actor de Revepart. La está rompiendo con Esperando la Carrosa. Está haciendo otra película ahora. Un gran compañero. ¿Te gusta traje gris con camisa negra? No hablen mal de Pablo Rago, les pido por favor. No, Pablo, no. Pablo nos cae muy bien. Sí, entre nosotros se está hablando del look. Nada más. Para mí, gris para una gala no va. ¿Por qué? Te la voy a discutir. Parece muy bautismo. No, no, porque el gris es más para el día. Cuando una gala es después de las 7 de la tarde, tenés que ir a un color un poco más oscuro. ¿Y la camisa? ¿Pero está bien? No, no, está bien. Está bien. Está bien, no digo más nada. Para, si se hubiera puesto una camisa blanca, si le cambiáramos la camisa, traje gris. A mí camisa negra me gusta. Traje gris para mí no va para esta gala. Para yo pienso igual. Estás hermoso, Pablo. Me encanta la barra. Pero le quedas muy bien. Mira lo que es Tamara, su señora. Se preocuparon por los looks. Eso es importante. El vestido de ella me gusta, mirá lo que digo. No, le queda muy bien. Está muy divino. Ahí está, le mandamos un beso a Noe, a su hermana, a la hermana de Tamara también. Acompañándonos muy bien. A Martín Pierro, siempre acompañándolo. Tenemos uno más. Cecilia Rós. Divina. Chicos, hermoso. Chicos, estaba impecable. Cecilia. Ponemos de pie, estoy de pie, pero nos ponemos igual. Espectacular vestida por Pablo Ramírez. Ah, pero le decimos Pablo Rago. No, le decimos Pablo Rago. Le decimos Pablo Rago. No, un gran, gran diseñador argentino. Me parece que cada vestido de él es espectacular y mirá lo que es ella. Sí, hermoso, hermoso. No, también hay saber interpretar, ¿no? Porque me parece que más allá de los vestidos que hagan los diseñadores, vos que sos diseñador, yo a veces lo que pienso es que sepan interpretar a quién tienen enfrente y a dónde está yendo y quién es esa figura. Es que ella está como, es como Cecilia Rós. ¿Entendés lo que te digo? O sea, a mí le digo, es Cecilia Rós. Bueno, Pablo la ha vestido muchas veces a Cecilia y ya la conoce a la perfección. Aparte el estilo de Pablo, lo ves acá y decís, es Pablo Ramírez. Estoy chequeando porque me parece que el vestido tiene bolsillos, no llego a ver. Sí, tiene bolsillos. Como que veo todo oscuro, pero... Canchero. ¿Cómo te tal? Muy canchero. Sí, 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 porque la veo con las manitos ahí, pero muy canchero, chicos. ¿Ves? Y ella no va con clacho. Chicos, tenemos a la idea de Pablo Rago que... No, mentira. No. Han decidido, ya vamos, van eligiendo, Fabi, Florcita. Sí. Si Pochi queda un poquito, se vayan eligiendo. Yo ya tengo varios. Tenemos tres más, a ver quién tenemos ahora. Sole Silveira, ahí nuestra gran actriz. Ahora está Sole. Somos actores, queremos actuar. Aguanta la pichón, carajo. No entiendo lo que tiene puesto. Yo tampoco lo entiendo. Estaba muy relajada, chicos. No, no, no. Era una falda y una blusa, como tornasolada, una cosa así. Sí, estaba muy como... Paso. Relajada. Pasó. Estaba muy relajada, chicos. Vamos con el otro. Y me pasó lo mismo con Sole, que 20 veces le pedí una nota. O sea, no fue. Todo el tiempo, no quiso. Me parece que usted que ha hecho un programa especial, Flor, de todos los que nos tuvieron bolas ayer, me parece. Bueno, digo, pero siento el dolor todavía en el corazón. Y si te notas, alguien te dio igual. Sí, sí, sí. Carla Peterson, ahí está. Ahí está Carlita. Me gusta mucho el peinado de ella. Ay, sí, para mí la ve gente. Para mí la ve gente. Para mí la ve más grande. Te juro, a mí me parece, al contrario. Para mí el peinado la hace más grande. Fue, el vestido me parece interesante. Sí, el trapeado es tendencia, el color es tendencia. Bueno, me gusta el vestido. Para mí, dije, la verdad que... ¿La cartera? Para mí le doy más ánimo. ¿La cartera no te gusta? ¿La cartera blanca? No, la cartera no. Parece la poca, viste, la tía. ¿Cómo hacía el personaje? ¿La cartera loca? No, la... Gazaya. La abuela. Parece la cartera de la abuela que te va a pegar. No, chicos, estaba impecable. La abuela Cora. La mamá Cora. A mí me encanta el pelo así, relajado, como lo tiene, pero no sé por qué en otras fotos me dio como... ¿Viste cuando todavía lo tenés armado? A mí me pasa lo mismo, ni bien te peinan, que te quedan medio como armado. Yo no voy a decir todo lo que parezco cuando me pasa eso, pero... Yo voy a decir que le faltó un peinecito a ese peinado. No, 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 lo veo como arriba muy todavía armado y como que tiene que fluir más. ¿Qué te hubieras puesto, Pochi? Supongo que haces una película de tu vida, no sé, ¿qué te hubieras puesto? ¿Qué diseñador te hubieras elegido? Uh, no sé. Pucheta Paz, decí. No, hay una que me encanta. ¿Cuál es la que...? Natalia Aureiro se viste mucho con ella. Es mujer. ¿Cómo se llama? No. María Oro. Ah, María Oro. María Oro. Yo iría a ver a María Oro. Muy bien, vamos a otra, ¿eh? Llegamos llegando al final. Vayan eligiendo en sus casas también porque al que elige... Este es el último, chicos. Mónica Antonó. Mira, Mónica Antonó. Qué increíble. Tiene plateado en los costados, ¿eh? Qué legal. Qué increíble. A mí me gusta. Es muy ella. Me gustan las zapatillas que tiene él, ¿eh? Me gustan las zapatillas de zapatillas. ¿Van con las zapatillas en la alfombra? No, no, la verdad no, no van con las zapatillas, pero me parece que quedan bien juntos los dos. Sí. Los dos hermosos. Ella tiene un look que es bastante moderno también. Yo a él, sin zapatillas, con otra cosa en los pies, lo banco. ¿Ojotas? No, ponele unas crocs. Unas crocs. No, pero estaban impecables. Para mí es súper canchero. Por eso, ganar, chicos, voy descalzo. Para que todos digan cualquier cosa, caigo de empata. Pero el tema es que ganás y te ven descalzo antes de que ganes y no ganás. No, y también ella tiene una figura espectacular, es estilizada. Es como que siento que hay ciertas personas que saben por si el porte hacen que la prenda se lucre. Hay un redoblante, equipo de sonido, porque es tan chicos como para elegir a sus posibles sub-top dos o sub-top uno. Tenemos un redoblante. A ver, vamos. Los nominados son, según el plantel, el tridente de Di María, Messi, Higuaín, el pipa. Estaba pateando para cualquier lado. Sí, a ver. ¿Quién quiere ser Julián de la paleta? ¿Quién quiere ser? A ver. ¿Quién empieza? Flor Cabrera. No digas el chino de Arito. No, 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 no. Me gustó mucho, voy a decir, que salió así de lo común, Mercedes Morán. Bien, Mercedes Morán, está bien. Ahí tenés una, vamos, una rondita rápida. Pochi. ¿Y masculino? Bueno, Leo. Leo es baraglia. Bien, vayan anotando, chicos. No sé para qué, pero vayan anotando. Pochi, nos interesa mucho tu percepción. La mujer que me gustó mucho, Cecilia Roth. Me pareció que estaba impecable. Cecilia Roth, de Pablo Ramírez. Y hombre, ¿cuál era el que tenía el traje con los botones negros y el moñito? Ángel Lebrito. Ángel Lebrito. Ángel Lebrito. Y Ángel Lebrito. Bien, me gustó, vayan anotando. Pochi y ahora sí, por favor. Suspenso, ovación y todo más. Yo coincido con ella, de verdad, en los dos. Me parece que Cecilia está espectacular y Ángel Lebrito estaba muy impecable. Bien, Ángel Lebrito va ganando. Muy impecable. ¿Les interesa mi opinión? No. Sí, obvio, Mati, dale. Obvio. Creo que la ganadora es Matilda Blanca. Obviamente, el ganador es Pablo Rago, obviamente. Con el traje gris. Para ella es comodo. Digan lo que digan. Eso es por amigismo. Bueno, Leo Faraglia lo amamos, así que le dito a Pablo en ese orden. Y como mujer me pareció muy elegante, como dicen los chicos, Cecilia Roth también. Y la mujer de Pablo Rago. Está mal. ¿Hacemos otra ronda o está bien así los ganadores? ¿Estamos bien así? Chicos, ¿cómo se está cocinando? ¿Qué se está sintiendo Samanta? ¿Qué está haciendo la cocina? Es hermoso. Vamos a ir a la cocina. Vamos a seguir. ¿Se quedan un ratito conmigo? Fabi, ¿te podés quedar o te tenés que ir? ¿Te quedás a comer? Vamos viendo. Queremos hablar de tu casamiento. Dale. Sí, seguimos con tu casamiento. Vine con la peor de las ondas. Voy despacito, voy despacito. Así, seguimos por acá. Y a vos te cuento que estás en tu casa. Ya mismo te digo que Sil Pastelera es una verdadera profesional especialista en pastelería artesanal, utilizando materia prima, obviamente, que de excelente calidad, Frank. Encontranos en Instagram como sil-pastelera o al 11-6400-9827. Mira. Sil Pastelera. Nos dedicamos a la pastelería artesanal, utilizando materia prima de excelente calidad. Encontranos en arroba sil-pastelera 11-6400-9827. A vos te digo, amamos las brumas en... Chicos, este es hermoso. En primavera y más en... Mirá que es esto. Este chico es hermoso. Amamos las brumas en primavera y más. Hoy que hace calor. ¿Las brumas de qué? De Idaris, que son tensoras y ultra hidratantes. Son livianas, no pesan nada, además te dejan divina. Dejan tu piel radiante y libre de irritaciones en cualquier momento del día. El regalo, obviamente, lo que ha sido... Yo a mi mamá le llevé uno de estos productos. El mejor regalo para el Día de la Madre y lo que sigue en el año. Las brumas de primavera. ¿De qué? De nuestros amigos de Idaris. Me encantan, dale. Entra a www.idaris.com.ar y lleva dos brumas tensoras con 30% off. Seguilos en Instagram en arroba idaris.cosmética. Mirá. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris con su revolucionaria línea de serums y brumas anti-age. Con sus texturas livianas y activos tensores, Idaris ofrece una experiencia anti-age incomparable para mujeres exigentes. Porque mereces lo mejor para tu piel, descubrí Idaris. Ahí está, le mandamos un beso a la protagonista de este hermoso programa, Amalia, Chuchito González, que hoy repetimos para los que se están sumando a esta señal, a esta ciudad maga. Así no es el cumpleaños de nuestro presidente, el señor Javier Milei. Ahí le mandamos un feliz cumple y Chuchito obviamente debe estar disfrutando con él su día y por eso estamos acá. Llegó la temporada alta de festivales, fiestas y show. ¿Qué estás esperando para sumarle a tu próximo evento? Los tangos más lindos del mundo. Muy buen boludo. Jorge Amiconi y su gran orquesta, un show de calidad internacional para que tu celebración sea realmente inolvidable. Contrataciones 11-59-54-67-45. Jorge Amiconi es buena música. No te muevas de ahí porque tenemos una pausa muy chiquitita, ya se viene M-Show también. Pero en el próximo bloque vamos a hablar de quién, de Fabia Más. Mi amigo que se casó el día sábado, queremos saber todo, cuándo se van una de mía, qué pasó, cómo fue el casamiento, cómo es si quiero. Ya venimos, no te muevas de ahí que esto es empezar el día, que recién está empezando, nos falta un montón. ¡Dale, ya venimos! ¡Dale, ya venimos! Ahí estamos, el equipo de producción, quedan en la dirección, todos, un hermoso, es hermoso venir a visitarlos. A vos te digo, accede a tus cero kilómetros con que, con B-Lion, podés retirar Kronos, Sandero y un 208, que es hermoso, que es el que tengo yo, por ejemplo, a cuota fija. Crédito multimarca y cuota fija, chicos, de 220 mil pesos. Una maravilla, ¿eh? Mandá info, ¿eh? Al 114971 9090. Tu próximo cero kilómetros está, ¿en dónde? En B-Lion, Frank. Mira. Tu próximo cero kilómetro a cuota fija lo tenés en B-Lion. Anotate enviando la palabra INFO al 114971 9090 o visitanos en Garibaldi 496 Temperley. Amigos y amigas, les quiero compartir un dato clave para quienes estén pensando en mudarse, yo pues una alternativa, o invertir en una propiedad. Les presento a quien? A Lissandre, agente inmobiliario de RIMAX, Frank. Mira. Es el experto que puede convertir tus sueños en realidad, así que si quieren dar el próximo paso, no duden en contactarlo al 1153 13 42 50. Confíen en los mejores, confíen en Lissandra de RIMAX. Mira. A ver. Con más de 10 años de experiencia y más de 200 transacciones exitosas, tu agente inmobiliario de confianza en RIMAX 1, una de las oficinas más productivas del país. Comunicate con Lissandra al 1153 13 42 50 o encontrarlo en Instagram como Lissandro-RIMAX 1. Si querés, podés cambiar. Si querés, podés cambiar, ¿eh? Esto es fácil, ¿eh? Podés comunícate con Facundo Centurión, que es acompañante terapéutico hoy en día, que es tanto, se está hablando de lo que es la salud mental y eso, en el consumo de drogas. Y presidente de una ONG que brinda asistencia a vos y al entorno, que es lo más fundamental, familiar y también a fundaciones y comederos. Podés llamarnos al 11 6 605 14 01. Hola, mi nombre es Facundo Centurión, soy acompañante terapéutico, presidente de una ONG que ayuda a fundaciones, merenderos y comedores. Comunicate al 11 6 605 14 01. Si querés, podés cambiar. Acá estamos. Ay, qué rico lo que se está viviendo, chicos. Ya mismo, mientras están grabando, por favor, digan ya las redes, porque esto que se viene es importantísimo. Fedra, por favor. Dale, bueno, Mati, que me sigan en arroba info y en bajo nutrifé, que pueden ver también estas recetas, como hicimos hoy, crepes de masa de espinaca con pollo y champiñones. Qué rico es eso. El tuyo Sammy, mirá lo que es eso. Mirá, arroba Sammy Casais, me pueden encontrar en Instagram, yo subo las recetas, así que me pueden preguntar lo que quieran, todo. Acá dice, mirá, el relleno de cebolla, pollo con champiñones y acá está la masa, ¿vieron qué hicimos en el...? Sí, claro. Ay, no me salen las palabras. No importa, salen, es que hay tanto rico olor. Mirá, y lo que vas a hacer es esto. Vamos a hacer un sanguchito. Es una fajita, ¿cómo se llama eso? Un crepe, 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 muy bien. Le vamos a poner un queso, queso que tiene que ser descremado, ¿no? Descremado, ahí tenemos proteína y calcio. Chicos, compartiendo, compartiendo. Yo ahora esto voy a hacer otras dos más y lo voy a mandar al horno a gratinar, así queda con un sabor increíble. Samantha Fedra, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mati. Bueno, hasta la próxima. Un placer. Sí, divino. Sí, divino, perfecto. Divino, gracias. No, por favor, un placer, ya la vamos a comer y disfruta lo que han hecho en un ratito. A vos te cuento que es el mes aniversario en Ruta Atlántica. Mirá, acá lo tengo. Mirá lo que es esto. Ruta Atlántica. Disfruta de la costa atlántica. ¿Dónde vamos siempre, Marta? Le vas a hacer esta temporada. Los sospechosos del piso 10 van a estar trabajando, haciendo una comedia en el Teatro Olimpia. Voy a tomar un Ruta Atlántica. Y obviamente, el norte argentino, comprando tus pasajes, chicos, nueve cuotas sin interés. Acá dice Locutor. Y eso no es todo. Del 21 al 31 de octubre, participá por increíbles premios. www.rutaatlántica.com.ar y planifica tu viaje ya mismo. Viajar te hace bien. Mirá. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Ahí está. A vos te cuento que galletitas Dismai no las voy a abrir, chicos. Porque la otra vez las abrí, las comí y no pasa nada. Así que hoy no las voy a abrir y me las voy a llevar a casa directamente. Empresa familiar con más de 30 años en el mercado, acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades. Y con una gran variedad para que puedas elegir. Frank, nuestro locutor. Nos encontrás en la web dismai.com.ar. Galletitas Dismai, acompaña tu día. Mirá. Galletitas Dismai es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismai tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web dismai.com.ar. Galletitas Dismai, acompaña tu día. Te digo una cosa, si hay un teleprompter profesional en esta vida, es Lauti. Porque tiene una facilidad para mover los sponsors, que es maravilloso. Lauti, tu trabajo es excepcional. Si sos electricista o tenés algún amigo o familiar que es electricista, ¿qué? Recomendale este curso, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario ya ser matriculado? A ver, locu. Podés entrar a su Instagram y Facebook buscando la palabra secafot o entrando a secafot.com.ar Para inscribirte, comunicate al 11 24 86 00 00. Gracias a nuestros amigos de Secafot. Mirá, a ver. ¿Sos electricista y querés aprender a realizar planos eléctricos como estos? En Secafot creamos un curso especializado para los profesionales eléctricos. Aprenderán a interpretar las partes de un plano, sus simbologías y todo lo necesario para realizar un proyecto eléctrico. No te quedes atrás. Bueno, yo me voy a casar el año que viene, el 25 del día del 25, con mi chica hermosa que está por ahí, Marto, que me está acompañando. Gracias, mi amor, por estar acá. Hoy se me va a amarrar el plata de vuelta. Pero bueno, ha venido a visitarme y a ensayar con nosotros. Pero sí, el que se casó, es una marcha nupcial por ahí. Tenemos una canción que nos lleve a ese momento. O vamos a ver el informe o lo que sea. No es necesario tanto. No es necesario tanto. ¿Qué es energía? ¿Qué sentís? Fue muy lindo, de verdad. Es muy lindo sentirse muy querido. Por la gente. Fue una noche muy increíble. ¿Dónde lo hiciste? ¿Cómo fue? Lo hicimos en Bravo, que es el círculo italiano. ¿Qué es lo que vamos a hacer el video? Dale, dale. ¿Vos a dar el comienzo? A la ceremonia de matrimonio civil en la ciudad autónoma de Buenos Aires a 19 días del mes de octubre del año 2024. Un amor que no solo nace, sino que se construye. Se elige día a día y se cultiva con dedicación. Fabi, me dijiste que te encantaría enamorarte de una persona y que sea como en las películas. Aparece en la dulce. Cada uno de ustedes es una obra única, pero juntos forman algo aún más extraordinario. Felices por siempre. Los amo. Fabián, si usted acepta, unirse en matrimonio y tomar como esposo a Gustavo. Sí, eso. Gustavo, te pregunto si vos aceptás unirte en matrimonio y tomar como esposo a Fabián. Recóndra, sí. Los declaro formalmente y felizmente unidos en el legítimo matrimonio. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Estamos todos emocionados. La verdad fue divino. Me diste ganas de casarme. Ay, sí. Ahora te querías casar más rápido. Ahora me quiero casar. Ahora te querías casar más rápido. Mi amor, ¿lo podemos adelantar? Bueno, hay una sorpresa. Gustavo, pasa Gustavo. Que pase Gustavo. Sí, me encantó porque tenía Andrés Coul. Sí, era blanco, negro, plata, hashtag escándal. Me encantó. Tomalo como quieras. Es hermoso. Tomalo como quieras. No sé qué yo pensé el otro día en optar por la... Pero el blanco con la novia no compite, ¿no? No sé, digo, me encanta el blanco. Me parece súper original. Ay, pero me encantó. A nosotros nos divertía además que haya invitada o invitados que vayan de blanco. El blanco, bien. Sí, me parecía una boludeza eso de la novia no. Me parecía una boludeza. Sí, me encanta. Como que ustedes no es que desencajaban, todo lo contrario. Ay, creo que esas imágenes hermosas. No digo la usted, digo la nuestra. No que desencajaban. Qué malo. Sino que te opacaban. No siento que el resto de la gente te opaque, sino todo lo contrario. Me parecía este estético. Te potencia. Sí, sí, como que hizo como una generalizada de looks, ¿entendés? Era todo... Era visualmente, era hermoso. Eso, visualmente. Visualmente era hermoso. Para la gente que lo está viendo recién ahora, hacemos un resumen de cuántos invitados, dónde fue, a qué hora fue. Te tocó una noche hermosa, un sábado. Te tocó un día espectacular. Fue en Bravo. ¿Fue de día? A las seis y media de la tarde estaba convocada la gente. En Bravo, ¿dónde es eso? En el círculo italiano. Bien. Ah, me encanta. Seis y media de la tarde, pero la ceremonia fue de siete y media, siete y cuarenta más o menos, porque eran más o menos trescientos cincuenta invitados. ¿Cuántos? Ah, fiestón. Qué bueno, un montón. No, fue un fiestón. Un fiestón. Sí, pasó de todas. Fue una fiesta muy arriba. ¿Hasta qué hora? ¿A qué hora terminó? Cuatro de la mañana. Chiquilla, poquitito, gordito. No, pero para de la cera hasta las cuatro de la mañana. Es un montón de horas. Y también me parece que ahora tiene que durar hasta las cuatro de la mañana, no podés más, me parece. No, sí se puede más. Era por un tema de los vecinos igual. No, no, me parece que hay un tema. Y los vecinos estaban bien enojados, seguramente. ¿Hubo show? ¿Qué se comió? No, se comió de todo. El Chef Martín es un genio. Yo no comí nada, obviamente. ¿Estabas nervioso? Sí, estaba muy nervioso. ¿Para cuántos años juntos? ¿Cuántos años de amor? Tres. Tres años. No tanto, poquito, poquito. ¿Cómo vos? No, está muy bien. Yo hubo seis meses, un montón. Es ahora. Cuando te case, vas a llevar casi lo mismo. Uno y pico. Sí. Es un montón. Igual te digo, ya pasaste la etapa de enamoramiento. Dice que los dos primeros años son enamoramiento, después ya uno arranca. ¿Pero me lo avisás ahora? Bueno, me lo dijiste antes de lo que ya va. Te estoy diciendo que muy bien. No va bien. Si te hubieses casado como Pampita, no sé. No, esa imagen es hermosa. No, tanto no. A los tres meses. ¿Dónde está Augusto ahora? Es hermosísimo. Supongo que trabajando. Alguien tiene que trabajar. No, está bien. A uno de la pareja tiene que trabajar. Tengo gustos caros, viste. Mentira, tengo 48 horas para arrepentirme, porque ya se me pasó. ¿En serio? Para que lo que nos cuentes es lo de las alianzas, porque las alianzas tienen un significado. Sí, las alianzas las hizo Flor. Me voy a acercar, me voy a acercar un poquito. ¿Qué es así? ¿Sí que me voy a acercar un poquito? ¿Así lo veo la alianza? Vos la ves y es una alianza común, pero mira. A ver, qué lindo. No. Es, se puede, vos te podés pelear, distanciar, lo que quieras, pero nunca separar. ¡Ay, re lindo! Te juro que no se lo corrió. No, es que ustedes lo contaron y fue como, ¿qué? ¿A quién se le ocurrió? A la diseñadora, porque tiene que ver con las alianzas también de compromiso. Es hermoso, chicos. Pará, pero que es un oro oro, es medio rojizo. Es oro rosa. Ah, oro rosa. Gracias. Dame para acá vos. Chicos, se le perdieron el bolsillo. ¿Dónde estamos? ¿Dios, qué miedo me da? ¿Qué miedo? ¿Por qué tengo papel picado yo? ¿Me explica? ¿Por qué tengo papel picado en mis ojos? Porque sos el mago sin dientes, dale. Ahí está, no, para que quiera mostrar el libro y quiera mostrar ahí, lo voy a dejar quietita ahí. Mirá, me quiera quieta. Es hermosa, chicos. Yo creo que está temblando en este momento. Gracias, toma, negrito. Gracias, claro. Bueno, hermoso. Me encantó ese diseño de la alianza, me encantó. Es hermoso. ¿Algún canje? No sé. Mira. ¿Para no, para agradecer? No, no, agradecer a todos. En realidad, más canje o no canje, me parece que fue un casamiento muy hermoso. Y lo dieron todo. La gente que trabajó con nosotros, la gente de Bravo, Silvia Ojana, que es la wedding, que fue un trabajo grande. Y a nuestro equipo, obviamente. ¿Y quién le propuso a quién? ¿O fue una charla que tuvieron los dos y surgió? La verdad, la verdad se lo propuse yo. Porque soy muy atrevido. Ah, puta. Contanos cómo fue la vida. ¿Qué contexto? ¿Qué contexto? ¿La cena? Una cena en casa, había flores. ¿Eso lo esperaba? No. No. Y apareció mi perra, que tengo una galga rescatada, con un cartel y un tutú. Ay, me mueve. Fue muy divertido, fue un momento lindo. Qué lindo. Que era privado hasta que él lo subió hace poco a las redes, que me enojé mucho, pero bueno. ¿Cuánto tiempo tardaron en prepararlo? No, como seis meses. Bien. O sea, con anticipación, bien. Yo siempre los veía juntos, opinando de moda, todo, y no sabía que eran pareja. Se acaban de enterar que nos casamos, que me casé con Gustavo. Yo me acabo de enterar. Se siempre los veía, que opinaban juntos, en todos los programas, que iban de acá para allá, claro. Decías, qué amigos son. ¡Claro! Ahora, qué linda las extensiones de él. ¿Cómo? No seas atrevido, no seas atrevido. ¿Cómo me vas a tapar los rasgos? Pero yo no lo maté. ¿Qué pelo tienes? Un pelazo. Un pelazo. ¿Qué pelo tienes? Para hacer una EPE, hace publicidad de algo. Mirá que fuimos a verte a la obra, te piropeamos, te subimos cosas, mirá, es que atrevido. Y me dieron una pizza vieja, no mentirás. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo sigue este matrimonio? Feliz. Y bueno, queremos que sea feliz. ¿Qué sé yo? Yo quiero saber, ¿le gustaría, no sé, es una pregunta, tener hijos, eso no? No, no. Ya está, bueno, hay algunos que... Sí, un señor grande. Pero puede pasar, capaz que te despierta. No, puede pasar, puede decir que puede pasar milagrosamente. No, capaz que se te despierta el distinto. Por ahí tenés ganas de decir, bueno, hay alguien... Tuve mucho tiempo, ganas, en otra época y no sé, yo ya estaba. Suave, te deseo lo mejor, gracias por tu amor, eso es hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No puedes venir por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias. Cuando se vayan de luna de miel, no llevan. Bueno, dale. Chicos, vamos llegando al final, se va preparando la cocina. Qué hermoso problema hemos tenido. Pero antes te cuento que necesitas asesoría contable o legal en Estudio Faustino Ojeda. Tenemos la experiencia, ¿qué buscas? 30 años brindando soluciones en jubilaciones, pensiones, AFIP, ANSES, que ya parece más, no es más AFIP, es ARCA. A partir de ahora ANSES y mucho más. No te compliques, confía en expertos como la doctora Gladys Ojeda Villalba, Estudio Faustino Ojeda, tu tranquilidad asegurada, Frank. Búscalos por Facebook o Instagram como Estudio Jurídico Faustino Ojeda. Mira, a ver. Estudio Faustino Ojeda, jubilate, inicia tu expediente, jubilaciones y pensiones, jubilación anticipada, tarea de cuidado, reconocimiento de servicios, otros beneficios de ANSES, 11 60 49 7809. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Coco Fernández, un beso a Chuchito. Feliz cumpleaños para nuestro presidente Javier Milay. Gracias, Franco, gracias a todo este hermoso equipo. Gracias, Pochi, gracias, Flor, Fabi, Sammy, todo este equipo técnico. Gracias, gracias. Gracias, Coco Fernández, agótico Coco Fernández, Esteban Farfán, Anita Guevara, Lauti, Eugenia y todos. Gracias y nos vamos disfrutando, queda comida para todos. Se queda, mi amor, por favor. Chicos, ya empieza el M Show. Gracias a toda la técnica, gracias, mi amor, por acompañarme. Marto, Franquito, gracias por ayudarme. Tanto los quiero. Santi, nuestro líder, todo nuestro control que ha hecho posible. Chau, 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 nos vemos mañana. Mañana, Chuchito, acá en vivo, haciendo empezar la mañana. Chau, los quiero. Chau, chau. ¡Empezar el día! ¡Empezar el día! Bueno, empezamos el día. ¡Chau! 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 ¡Chau!